Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al taller sobre ayudas a proyectos de traducción literaria. Como sabéis, hemos tenido que reprogramar, no avanzo nada nuevo si os digo la situación en la que estamos todos concernidos y entonces, bueno, sabéis que teníamos este taller, este programa para que tuviera lugar en Málaga en colaboración con nuestros colegas de Andalucía, pero bueno, debido a la situación que ya no vamos a mencionar más, pues hemos tenido casi la obligación, insisto, de reprogramarla. Es verdad que desde aquí es la oficina, mis colegas sobre todo han tenido cierta capacidad de reacción y bueno, lo hemos transformado en un webinar que creemos que también tiene su impacto y su eficacia y este es un poco el formato en el que nos vamos a mover. Básicamente, vamos a seguir el programa como estaba concebido tradicionalmente, es decir, que va a haber una presentación teórica que la van a llevar a cabo Carolina e Isabel. Luego va a ver, como viene siendo tradición en nuestros talleres, en nuestras jornadas informativas, dos casos prácticos que van a hablar un poco de su experiencia con el programa, dos casos de buenas prácticas que han sido seleccionados en convocatorias anteriores. Normalmente, cuando hacemos esto físicamente, solemos decir, pero lo podemos hacer también virtualmente, que lo que ha ocurrido tradicionalmente es que los que estáis al otro lado, en este caso de la pantalla, en el caso de que cuando era físicamente estaban en la misma sala, siempre decíamos que uno de los que estaba ahí al año que viene, al año siguiente, perdón, estaba en la mesa porque era un caso que había sido seleccionado. O sea que esta consigna esperemos que se mantenga también para esta convocatoria y que alguno de vosotros, los que estáis ahí online, remotamente, esperamos que tengamos que recurrir a vosotros el año que viene para hacer el caso práctico. Luego va a haber un turno de preguntas relacionadas, lógicamente, con la parte teórica que harán Carolina e Isabel o con los casos prácticos y luego la contribución de este año, que eso sí que creemos que puede ser de vuestro interés. Este año hemos decidido, pues lo que estamos haciendo ahora, programar talleres de capacitación. Somos conscientes de que vosotros, el sector, lo requiere, la convocatoria también lo exige. Entonces, habíamos establecido una secuencia, que la vamos a seguir manteniendo, pero que con esta pequeña modificación quedan tres talleres, digamos, vinculados a temas que son de interés, insistimos, para la convocatoria, pero también de interés para vosotros, porque creemos que os puede venir bien, no solo para la ayuda de Europa Creativa, sino para vuestra actividad cotidiana. Entonces, en este caso, la experta Laura Ceballos se va a encargar de hacer un taller. Es verdad que en un escenario diferente al que estaba previsto, porque un taller es algo muy físico y algo muy de reaccionar y de interactuar, pero bueno, vamos a intentar que todo salga bien, os pedimos que seáis indulgentes, porque las condiciones son las que son. Y en esta secuencia, tenemos tres talleres. La semana pasada, justamente el viernes, hubo uno en Barcelona, que estuvo focalizado en desarrollo de audiencias, que sabéis que es uno de los topics cruciales en el programa, en todo el programa, transversalmente y también en la línea de traducción. El de hoy, que es el que se encarga Laura, que va a ser marketing, editorial, ventas y producción. Y el que haremos, que haremos, vamos a ver si lo tenemos que reformular un poco. También estaba concebido como webinar y en este caso va a ser propiedad intelectual y vamos a ver otro tema que sabemos, que creemos que puede ser de vuestro interés. Así que bueno, pues esto es lo que hay. Tenemos las condiciones que tenemos y bueno, pues con ellas vamos a jugar. Ha sido la única posibilidad que teníamos. No queríamos cancelarlo de ninguna manera y bueno, pues así es. Es exclusivamente, os decimos que en la presentación teórica para aquellos, incluido Bárbara y Diego, vamos a enfatizar, van, mejor dicho, mis compañeras, a enfatizar un poco cuáles son las novedades. Hay novedades respecto a las convocatorias anteriores, las tenemos muy puestas en rojo. Y esto lo solemos decir en nuestras sesiones informativas, tanto la de traducción como la de otras líneas del programa. Si estas novedades nos las anuncian en la última convocatoria del periodo 14-20, es más que probable que sean novedades que se mantengan en el periodo 21-27. Es decir, que para aquellos que estáis preparando algo para esta convocatoria, que sepáis que posiblemente en el nuevo periodo 21-27 las integren en la línea de traducción literaria que confiamos y estamos seguros de que le va a seguir vigente en el nuevo programa. Así que ya os dejo con Carolina y con Isabel. Y bueno, pues aquí estamos y ya lo sabéis, el momento que acaben las intervenciones, incluidas la de Laura, ahora mismo os tenemos calladitos para que no haya interrupciones. A partir de ahí se abre el turno de palabra, pero no cuando acabe Laura, cuando acabe Diego y Bárbara. Y ahí hay dos posibilidades de que intervengáis. Una, aparecerá un iconito que es una manita, eso quiere decir que nosotros veremos si queréis hacer una pregunta por audio, es decir, oralmente, que normalmente ha funcionado. Y otra posibilidad que es que lo hagáis escrito, por escrito, nosotros lo vemos en nuestra pantalla, vamos nosotros y ellos, y pueden responder oralmente. Pero esto ocurrirá al final de la intervención de los casos prácticos y, por supuesto, también al final de la intervención del taller. Así que os paso la palabra y suerte. Hola, mi nombre es Isabel, soy técnica de la Oficina de Europa Creativa Cultura y, junto con mi compañera Carolina, pues os vamos a presentar las ayudas a proyectos de traducción literaria. Vamos a intentar ser breves, tenemos 30 minutos, a ver si conseguimos daros la información más importante. De todas maneras, que sepáis que el 1 de abril tendremos otro webinar en el que entraremos en más detalle en la parte más técnica de formularios, etcétera. ¿De acuerdo? Pues vamos a comenzar con la presentación. No sé si veis todo en la pantalla, creo que sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí, básicamente, el esquema, lo que vamos a tratar, objetivos y prioridades, los criterios de elegibilidad. Os vamos a comentar un poco, muy brevemente, resultados anteriores, criterios de evaluación de los proyectos y proceso de solicitud, documentación y financiación y presupuesto. Comenzamos con los objetivos de esta convocatoria. Como sabéis, los objetivos generales son apoyar la diversidad cultural y lingüística de la Unión Europea, promover la circulación transnacional y la diversidad de las obras literarias de calidad a largo plazo y mejorar el acceso y crear nuevas audiencias en la Unión Europea, pero también más allá de ella. Las prioridades específicas, pues, serían la promoción de traducciones literarias europeas, especialmente de géneros menos representados, como puede ser la poesía, literatura infantil y juvenil, etcétera, y de lenguas menos utilizadas, es decir, esas lenguas que sean traducidas a las cuatro grandes, entre comillas, como son el inglés, el alemán, francés y el castellano. También una de sus prioridades es la de promover el uso de herramientas digitales en la distribución y promoción, fomentar la traducción de obras galardonadas con el Premio Europeo de Literatura y una última prioridad, que es la de dar más visibilidad al perfil de los traductores. Por ejemplo, ya veréis que en la guía de la convocatoria se menciona que el editor tiene que incluir una biografía del traductor en cada una de las publicaciones. El impacto que se espera de este tipo de convocatoria es, por una parte, pues, aumentar la oferta por parte de las editoriales e impulsar una mayor variedad en sus catálogos, gracias a la traducción, circulación y promoción de esos títulos extranjeros, aumentar el número de títulos extranjeros disponibles en los mercados nacionales y ofrecer más posibilidades a las lectoras y los lectores para acceder a una literatura extranjera de calidad. Y, por último, como hemos dicho, aumentar esa visibilidad de las traductoras y los traductores literarios y mejorar sus oportunidades profesionales. Los criterios de elegibilidad. ¿Quiénes pueden participar en estas ayudas? Bueno, a día de hoy ya son los 27 Estados miembros. Reino Unido, como sabéis, está fuera, pero sigue participando en la convocatoria. Por ahora, los países de la EFTA, Noruega e Islandia, la Macedonia del Norte, República de Serbia, Bosnia, Fegovina, Montenegro y Albania, y también Ucrania, Georgia, Moldavia, Túnez, Armenia y territorio de Kosovo. Organizaciones editoriales, organizaciones vinculadas al sector del libro de estos países pueden participar en esta convocatoria. ¿Cuál es el perfil de los solicitantes? Bien, tienen que ser editoriales, con sede social legal en uno de los países que hemos mencionado anteriormente, que forman parte del programa, y contar al menos con dos años de existencia demostrables con personalidad jurídica propia. ¿Cuáles son las novedades que se incorporan a esta convocatoria, que, como dice Augusto, probablemente se mantengan en el próximo programa? Pues que, aparte de las editoriales, en esta ocasión también se pueden presentar otras organizaciones y agentes con personalidad jurídica del sector del libro y editorial, además de las editoriales. Y, por otro lado, si recordáis, si estáis familiarizados con la convocatoria, en otras ocasiones el solicitante era único, era la editorial, interesada en incorporar esos títulos a su catálogo, pero ahora sí que es posible que se presente también el solicitante con una figura de consorcio, es decir, compuesto por varias organizaciones, que podría ser una editorial, una biblioteca, un departamento de publicaciones de una universidad, etc. Lo que es importante tener en cuenta es que tanto el coordinador como el resto de socios de ese consorcio cumplan con la totalidad de los requisitos, de los criterios de elegibilidad, capacidad financiera y operativa, de no exclusión, que veréis que aparece reflejados en la guía de la convocatoria y que iremos viendo. Bueno, aquí una pequeña nota para que lo tengáis en cuenta, que previamente a la firma de ese acuerdo de cooperación, pues que cada miembro tendrá que firmar una declaración de honor para confirmar que cumple con esos requisitos. Las solicitudes de organizaciones beneficiarias de proyectos de acuerdos marco de colaboración firmados en 2018 no son elegibles. También, si estáis familiarizados con estas ayudas, anteriormente había dos categorías. La categoría de proyecto de dos años de duración y la categoría de acuerdos marco de colaboración por tres años, pues bien, en esta ocasión, aquellos beneficiarios de esa categoría 2, de acuerdo a marcos de colaboración, pues no podrán presentarse en la actual convocatoria. Por ejemplo, nosotros ahora mismo contamos con un beneficiario español, que es Estopiso, que fue beneficiario en aquel año y que, pues en esta ocasión no podría volver a presentarse. Sin embargo, los beneficiarios de otras ayudas anteriores con proyectos en curso pueden presentarse. Esto cambió de manera puntual el año pasado, pero en esta nueva convocatoria vuelve a ser posible. Y por otro lado, tener también presente que, aunque las solicitudes de proyectos ya realizados no están permitidas, sin embargo, aquellas solicitudes de proyectos que ya estén en marcha y cumplan con los objetivos de la convocatoria, pues podrán ser evaluados caso por caso. Eso sí, hay que tener presente que no podrán ser reembolsados los costes de aquellas actividades que hayan tenido lugar antes del envío de la solicitud. Es muy importante que esos proyectos que estén en marcha, como decimos, cumplan con esos objetivos de la convocatoria. ¿Qué tipo de proyectos? Bien, pues las editoriales o estas organizaciones del sector del libro editorial tienen que presentar un paquete de obras entre 3 y 10, obras de ficción de alto valor literario, y en ese proyecto, pues no solo se contempla la traducción, sino que también la publicación, la distribución y la promoción de dicho paquete. Los géneros, aunque hemos dicho que tienen especial, bueno, valoran positivamente aquellas propuestas que estén relacionadas con géneros poco representados, sí que tienen cabida todos los que están relacionados con la ficción, novela, relato corto, teatro, hemos dicho poesía, cómic, novela gráfica, literatura infantil y juvenil. Las autoras y los autores tienen que tener nacionalidad o residencia de alguno de los países elegibles, que mencionamos anteriormente. Las obras que se incluyan en ese paquete tienen que ser obras que ya están publicadas y aquellas obras tienen que no haber sido aún traducidas al idioma de destino. No obstante, como veréis en la convocatoria, se pueden plantear excepciones. Si, por ejemplo, hay una edición en un idioma que tiene ya bastante años, es necesaria una revisión de esa traducción, etcétera, pues siempre y cuando se explique la necesidad y el impacto que se espera de dicha traducción, puede ser contemplado. Pero en principio, obras ya publicadas y que no hayan sido aún traducidas. Esas obras pueden ser editadas tanto en papel, e-books o pueden ser también audiolibros. Como sabéis, han de ser proyectos de dimensión transnacional que incluyan a diferentes autores. Es importante también que ese paquete de obras tenga un hilo discursivo. No se trata de hacer un patchwork. Ahora, me interesa este autor y este autor noruego y este albanés y este francés, pero cuál es la relación que puede existir entre ellos, qué temática es la que queramos poner de relevancia. De eso pueden hablar mucho mejor nuestros invitados, Diego y Bárbara. Es importante que existe ese hilo en el discurso. Pueden incluir eventos especiales y acciones de marketing y distribución, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Herramientas digitales de promoción y actividades en ferias y festivales. Y fundamental, y lo veréis remarcado en la guía, es muy importante contar con una estrategia editorial sólida y bien definida. Y Laura, desde luego, nos ayudará mucho en eso, sobre todo en la parte relacionada con comunicación y promoción. Los idiomas elegibles, pues idiomas oficiales de los países participantes. Condición, el origen o destino tiene que ser idioma de países de la Unión Europea o de la EFTA, noruego o islandés. La traducción de obras entre no Estados miembros y países de la EFTA no es elegible. Eso también tenedlo presente. Es decir, que si estáis pensando en hacer una traducción de una doctora albanés al islandés, pues no sería elegible. Latín y griego antiguo son idiomas elegibles. El árabe, debido a la participación de Túnez en el programa, también es una lengua elegible. También es importante tener también presente que la lengua del traductor, la lengua materna del traductor, tiene que ser a la que se va a traducir la obra. Es decir, la lengua de destino. No sé si me he liado un poco, pero lo que quiero decir es que si, por ejemplo, vais a hacer una traducción del francés al castellano, el traductor evidentemente tiene que ser español. Salvo justificación, ¿por qué? Porque sabemos que hay lenguas que es complicado encontrar traductores de lengua materna de ese idioma y, por lo tanto, pues ahí se pueden barajar otras posibilidades. Pero como norma general, tiene que ser la lengua de destino a lengua materna del traductor. Como hemos mencionado, pues proyectos con dimensión transnacional. Es decir, no es posible la traducción de un idioma oficial a otro del mismo país. Del catalán a la euskera no entraría. Periodo de elegibilidad serían dos años, posible prórroga siempre y cuando se justifique. Y esto sí que es muy importante. Las actividades no pueden comenzar antes de la firma del acuerdo de cooperación, del grant agreement con la agencia. O de la notificación de la decisión de subvención. Una vez más, hay ciertas excepciones que se valorarían caso por caso. El inicio con carácter retroactivo por razones justificadas se puede valorar, pero nunca antes del deadline. La subvención máxima que podéis solicitar es de 100.000 euros, que es un máximo del 50% del presupuesto, de la cofinanciación. Y la duración máxima de los proyectos, dos años. Calendario de la convocatoria, para que lo tengáis presente. Bueno, se publicó el pasado 27 de febrero. Tenéis hasta el 5 de mayo a las 5 de la tarde para presentar vuestras propuestas. Ahora Carolina os explicará todo lo relacionado con el proceso de envío de solicitud, etc. La evaluación, a veces hay ciertos retrasos, pero bueno, esto es a título orientativo, tendría lugar entre mayo y junio. La comunicación de los resultados entre junio y julio. Y la firma del grant agreement, de vuestro acuerdo con la agencia, tendría lugar entre julio y septiembre de este año. Las novedades de 2020, que ya ha comentado Augusto previamente, como habéis visto, pues en relación al tipo de entidades y proyectos elegibles, que ya no solo son editoriales, que pueden ser organizaciones del sector del libro. Los criterios de evaluación, que es importante tenerlos en cuenta, por ejemplo, ha habido una reducción de la puntuación para aquellas propuestas que incluyeran obras, títulos galartonados con el Premio Europeo de Literatura. Como hemos dicho, una de las prioridades es estar difusión a este premio. Sin embargo, en estos años se ha venido manifestando un interés por parte de las editoriales en intentar no condicionar tanto la selección de las obras para su proyecto por este requisito. Entonces, en esta ocasión han decidido reducir esa puntuación. Anteriormente, el criterio de evaluación costaba de un máximo de 15 puntos. Este año será solo de 10 puntos, un punto por título. Y luego, otro cambio importante es que han incrementado los puntos para el criterio de evaluación de promoción y comunicación en y fuera de Europa, lo cual explica también el hecho de que hayamos decidido contactar a Laura Ceballos para impartir el taller de capacitación, porque es un tema que desde la agencia y desde el sector del libro se está solicitando que se tenga muy presente a la hora de elaborar las propuestas. El proceso de envío también ha cambiado, ahora será a través del nuevo portal de participantes, hay una reducción del número de documentos anexos. En convocatorias anteriores, como sabéis, en realidad las solicitudes se pueden presentar en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea, pero en esta ocasión explícitamente mencionan y recomiendan que la solicitud se haga en inglés. Luego, en relación a la evaluación de la capacidad operativa, solicitan una descripción de los participantes del consorcio, que como sabéis es una nueva figura que se incorpora también en esta convocatoria, el informe de actividades realizadas en el último año por el solicitante y la lista de proyectos, actividades, si es aplicable, financiadas por la Unión Europea en los últimos cuatro años. Aquellos que hayáis recibido algún tipo de financiación europea pues deberíais indicarlo. Hablamos de resultados para también motivaros un poquito. Aquí tenéis los datos del ratio de éxito español en 2018-2019 y su comparación con el ratio de éxito europeo. Como veis, el año pasado ese ratio aumentó. Hubo nueve propuestas presentadas, de las cuales cuatro fueron seleccionados. Y, como veis, es ligeramente superior al ratio de éxito del resto de organizaciones europeas que presentan propuestas. Aquí vamos a mencionar brevemente, porque además creo que hay algunos de los beneficiarios por ahí conectados. Os mencionamos los resultados. Como os hemos dicho, el año pasado 52 proyectos europeos recibieron ayudas en el marco de esta convocatoria. España fue uno de los países con mayor número de proyectos, solo por detrás de Eslovenia y de Serbia. Las cuatro editoriales españolas que fueron seleccionadas el año pasado fueron Bárbara Fiore, que la tenemos con nosotros hoy, con su proyecto Everyday Stories Around Europe. Contamos también con el proyecto de Vaso Roto, The Poetic Voice of Women in the 21st Century Europe. Contamos con Future Box Project, que además han sido beneficiarios en varias ocasiones, con su proyecto Classic and Modern European Literature. Y, por último, automática editorial, con un proyecto que lo encontráis aquí, Before the Nero, Shaping the European Identity, Beyond Historica, Antagonist, Conflicts and Migrations. Y, como os comentábamos antes, el sexto piso fue beneficiaria de esa categoría del marco acuerdo de colaboración, acuerdo marco de colaboración, en 2018, y que cuando eres beneficiario de esa categoría, pues se va renovando cada año. Entonces, aquí mencionamos también el proyecto de Discovery of European Self de sexto piso España. Los criterios de evaluación, os los mencionamos brevemente. Como os decimos, en el próximo webinar entraremos más detalle en la parte técnica, en esta, y también en la parte de formulario. Pero para que los tengáis presentes, ya que hemos mencionado esos cambios de puntuaciones, esos criterios de evaluación, así lo veis de manera más clara. Los evaluadores van a tener en cuenta, a la hora de valorar vuestro proyecto, en primer lugar, la relevancia, con un máximo de 40 puntos. Es decir, de qué manera vuestro proyecto está aumentando esa diversidad literaria en los países de Europa. Traducción de géneros menos representados, literatura para adolescentes, cómic y novela gráfica, relato corto y poesía. Se impulsan la traducción de obras en lengua menos habladas al inglés, al alemán, al castellano y al francés. La estrategia de distribución, la relevancia, si estáis realmente proponiendo fórmulas para un mejor acceso, para llegar a nuevas audiencias y el desarrollo de nuevas fórmulas de negocio. El segundo criterio sería la calidad del contenido de las actividades, con un máximo de 25 puntos. Tendrían en cuenta la relevancia de estrategia editorial y la elección de los títulos, es decir, esa coherencia del paquete de obras que habéis presentado, la adecuación de la metodología a los objetivos marcados y su viabilidad, la rentabilidad de asignación presupuestaria para cada fase. La palabra coherencia la escucharéis muy a menudo en nuestros webinars, porque es muy importante que propuesta teórica, metodología y presupuesto estén bien hilvanadas. El tercer criterio sería promoción y comunicación dentro y fuera de la Unión Europea, con un máximo de 25 puntos. Este es el criterio que ha aumentado. La obra entrará de lleno y en detalle con herramientas y consejos, pero lo que valorará el evaluador será la adecuación de las actividades de promoción a cada libro y el alcance a nuevas audiencias y la contribución a dar visibilidad tanto a los autores como a los traductores, las obras, el Premio Europeo de Literatura y el programa de Europa Creativa en general. Y luego, como os comentaba, esos puntos automáticos por la traducción de obras galardonadas con el Premio Europeo de Literatura, que en esta ocasión se reduce, esa puntuación máxima a 10 puntos y que sería un máximo de un punto por obra, es decir, 10 títulos incluidos en ese paquete. Y os dejo con mi compañera Carolina. Sí, Augusto va a comentar algo. Sí, antes de que se ve... A ver, solo una pequeña reflexión antes de que entre Carolina en materia y por rescatar un poco de todo lo que ha dicho Isabel, que tiene, bueno, ya lo habéis visto, mucha relevancia. Pues yo rescataría, como en ocasiones anteriores, lo de la coherencia, que habéis visto que tiene la máxima puntuación, eso es muy claro, es ahí donde el evaluador va a ver que este proyecto tiene originalidad, innovación, en fin, una serie de... una dimensión que no tienen el resto. Y insistir mucho en esa idea de argumentar bien la selección de los títulos. Yo creo que luego Bárbara y Diego incidirán mucho en este punto. Lo ha dicho Isabel, pero está bien que lo enfaticemos. Que el evaluador no tenga la sensación de que tenéis un fondo de armario, que lo habéis elegido de una manera azarosa, sino que efectivamente habéis elegido esos libros, los libros tienen un hilo argumental, este hilo argumental se alinea con los criterios del programa, con los objetivos, y eso, bueno, estamos en la mitolitaria, yo creo que para vosotros no es particularmente complicado redactar un texto que pueda, digamos, que pueda sustentar esta teoría. Y luego, como segundo punto, que tampoco es gratuito, porque claro, Isabel ha dicho que es algo que ha habido realmente una pelea, es el tema de los premios europeos de literatura. Ya sabéis que es un premio que depende del programa Europa Creativa y que efectivamente había que incluir algún premio, si querías que el proyecto fuera seleccionado, hasta el punto de que en los inicios del programa eran 25 puntos, lo que hacía que si no tenías efectivamente un premio europeo, el proyecto tenía muchísimas dificultades de ser seleccionado. Tanto vosotros, el sector editorial, como también nosotros, los puntos nacionales de información, cuestionábamos un poco la oportunidad de esta puntuación. Lo que nos decían desde la comisión era que era, bueno, pues que al final el premio europeo no tenía una recompensada, no tenía una dotación económica, y que era una manera de dar visibilidad a los autores premiados, en fin, bueno, pero que esto entraba un poco en contradicción con lo que acabo de decir, es decir, tú tenías que meter un premio que a lo mejor no se armonizaba bien con tu argumento, la selección de los libros de tu paquete. En cualquier caso, y por experiencia, que eso es cierto que también se ha puesto sobre la mesa, sí que es cierto que el abanico de la temática de los premios es muy, muy heterogéneo y muy variado, y es verdad que, por lo que nos decíais vosotros, los potenciales solicitantes, sí que podíais coger algo, digamos, podíais incorporar algún premio sin mayor dificultad, porque, bueno, pues eso, que no hay para todos los gustos. Entonces, ¿qué ocurre actualmente? Pues que ahora ese premio tiene 10 puntos. Y no es gratuito que los 5 que perdió, como casi anterior, de los 15, los gana el marketing y la promoción. Es decir, que ya vemos por dónde van los tiros. Esta especie de rebalanceo de la puntuación no es gratuita. O sea, que ahora el tema del marketing y de la promoción les interesaría y que estemos muy curiosos de lo que nos vaya a contar Laura. O sea, que simplemente quería recolocar dos o tres aspectos porque creo que está bien y que tiene su lógica. Bueno, pues empezamos con la parte que está relacionada con la documentación que se solicita para esta solicitud y en general, bueno, para ver cómo funciona el proceso de envío, que aunque no vamos a entrar en mucho detalle, pero sí queremos que tengáis toda la información básica y que os podáis hacer una idea lo más realista posible sobre qué os van a pedir y cómo es este proceso de envío y qué implica. La solicitud se va a realizar en tres partes en cuanto a la documentación que se solicita. Por un lado, lo que llaman el paquete A es la que tiene toda la información con los datos del solicitante y ahí hay que incluir un resumen del presupuesto y de los currícula de las personas que van a participar en el proyecto. La parte B, que es la más extensa, es la descripción detallada. Está en formato de plantilla Word con una extensión máxima de 60 páginas y una serie de anexos, que en este caso son cuatro. Aquellos que os hayáis presentado en anteriores ocasiones veréis que en esta fase de solicitud se requieren muchos menos documentos. Lo que ahora se pide es el presupuesto detallado, que es una plantilla en Excel, los currícula del equipo y la biografía de todos los traductores que van a participar, el informe de actividades del último año de la entidad y una declaración responsable sobre los libros que se van a traducir. Donde tú dices no solo qué títulos y de qué autores, sino que te comprometes a tener esos derechos. Si no los tienes ya, que los tendrás en el momento antes de la firma del acuerdo. Por eso es importante, he puesto esta nota debajo, porque es algo que nos preguntan mucho, y es que ahora nos van a pedir una copia del contrato, del acuerdo de los derechos de traducción ni el contrato del traductor. Pero sí que posteriormente os pedirán una declaración de honor en la que vosotros aseguréis que si tenéis estos derechos, y eso os lo podrán pedir en un plazo de hasta tres meses tras haberos notificado que habéis sido seleccionados. Para que os hagáis una idea más o menos de lo que contiene la descripción detallada, aquí os hemos hecho una muestra de todo el guión, porque como os decía, es la parte con más desarrollo de toda la documentación que se solicita. Pero para daros un resumen de todos estos contenidos, pues primero tenéis que hacer en un abstract una presentación de la propuesta, justificar su relevancia en función de la convocatoria y su valor añadido europeo, pues en relación a la nacionalidad de las obras que vais a seleccionar, como también en función de esa distribución, ese alcance a nivel de la geografía europea y más allá que se va a conseguir, etc. Y luego, claro, hay que justificar la propuesta de ese paquete de obras en función de todos los criterios de evaluación que os habíamos comentado antes. Por ejemplo, el aumento de la diversidad literaria, idiomas implicados, géneros, la estrategia de distribución y cómo vais a facilitar ese acceso, qué propuestas tenéis en cuanto a prácticas innovadoras de negocio y luego, por supuesto, la metodología, que esto es algo importantísimo y donde suelen fallar o, bueno, estar un poco más flojas las propuestas. Por eso es muy importante tener muy presente que la metodología tiene que estar, por lo tanto, en función del público objetivo, también en función de una estrategia editorial concreta, es decir, cómo lo vamos a hacer. De hecho, muchas veces los evaluadores de estas solicitudes se quejan de que muchas solicitudes no entienden muy bien la diferencia entre una descripción de las actividades, es decir, de qué vas a hacer, y de la estrategia, que es el cómo. Justificar esa elección de títulos, y es muy importante, como decíamos antes, explicar también qué asignación presupuestaria vas a dar a cada actividad y cómo cada actividad de promoción de los títulos se va a hacer a medida del mercado que tú has seleccionado y del público objetivo en concreto al que va destinado cada libro. Además, veréis que las actividades se estructuran en work packages, en paquetes de trabajo, en función de los principales tipos de actividad que se financia aquí, como son el propio gestión y coordinación de la propuesta, luego la fase de traducción, de la distribución y de la promoción. Aquí, en esta parte, también va el perfil del staff, como decíamos, la biografía de los traductores, hablar del consorcio. Bueno, esos datos que os comentábamos antes, pues es aquí, dentro del apartado B, donde os lo van a pedir. Vale, ¿qué fases comprende el proceso de solicitud? Y aquí veréis cambios importantes respecto a años anteriores, que en general se van a aplicar a todas las convocatorias que se produzcan de aquí en adelante. Lo primero es que cada solicitante, cada organización, tiene que tener una cuenta e-blog, lo que antes se llamaba cuenta ECAS. Para ello, se tiene que registrar. Nosotros tenemos tutoriales y vídeos, porque muchas jornadas hemos explicado estos procesos, así que si alguien todavía no está registrado, nos puede que nos contacte y le facilitamos todos los manuales y tutoriales que le van a ayudar en este sentido. De todas formas, en el próximo webinar del 1 de abril, también abordaremos con más detalle todo esto. Una vez que tienes una cuenta de bolog, que es el proceso rapidísimo, establecer tu usuario y password, con esos datos ya puedes entrar en el nuevo portal de participantes y ahí te registras para obtener un número PIC, es un código de nueve dígitos, que es el requisito imprescindible para empezar a trabajar con una, acceder al modelo de solicitud. Ahora, la diferencia es que el e-form ya no se descarga. Antes tú te lo descargabas tras introducir tu PIC y te lo podías guardar en el ordenador y vas trabajando con él hasta que finalmente ya lo enviabas online. Ahora no, ahora todo se hace desde el nuevo portal de participantes, de manera que vas cumplimentando campos sin descargarte ese formulario y luego adjuntando a nexos y ya finalmente el envío desde este nuevo portal. Pero puedes ir trabajando con él, No, no se puede guardar ahora. Tú debes hacer todo un tiro. Sí, bueno, a ver, no te puedes guardar el documento, pero cierras la sesión y cuando vuelves a abrir tienes ahí tu, exacto, lo tienes guardado, solo que no como archivo físico, sí. Así que al final se te descarga cuando ya lo has comentado todo. Y también hay que tener en cuenta que tras el envío de la solicitud es posible que desde la agencia ejecutiva de Bruselas te soliciten otra documentación complementaria, bien en relación a la capacidad operativa o algún aspecto técnico a la propuesta o bien en relación a tu capacidad financiera. Pero como estáis viendo, todos estos cambios van con la idea de simplificar cada vez más el proceso que en esa primera fase de solicitud no te requieran tantos papeles y como se hacía antiguamente que habría que enviar toda la tanda de documentos desde ya, sino, bueno, ir haciéndolo de manera gradual y, claro, en esa fase de post pues ya solo le irán solicitando más documentación a aquellas propuestas o candidaturas que se vean más sólidas o con más posibilidades de ser seleccionadas. Así es como se ve este nuevo portal, el Funding and Tender Opportunities, que es un portal habilitado por la Comisión Europea como un punto único de entrada tanto para el acceso a todas las convocatorias como para la gestión de los proyectos ya beneficiarios. A día de hoy hay convocatorias, veréis que hay convocatorias que se publican de manera simultánea en la antigua página de la agencia, de la EACEA y aquí hay otras que actualmente solo se están publicando aquí. Está, por ejemplo, tenéis el acceso desde la EACEA y desde aquí, aunque la EACEA simplemente te redirige a esta página, pero a partir de septiembre de 2020 todas las calls se publicarán en principio exclusivamente en este portal. ¿Qué más? Ahí también, por ejemplo, recibiréis las notificaciones con el resultado de vuestra propuesta, si habéis sido seleccionados o no y si sois seleccionados en la fase de implementación, otras notificaciones en las que os puedan a lo mejor solicitar información o documentación las recibiréis también por ese apartado de mis notificaciones. Así es como se ve cuando uno selecciona esta convocatoria el menú que aparece a la izquierda es como se estructuran los contenidos. Primero te hace un resumen un resumen claro con la descripción de la propuesta ten en cuenta bueno, luego lo veremos pero que hay un documento que contiene las bases de la todas las bases de la convocatoria un apartado muy interesante que esto es nuevo y muy útil es la búsqueda de socios que es el tercero que tenéis ahí ya que teniendo en cuenta que ahora es posible presentarse con un consorcio pues bueno el que esté interesado puede acceder o consultar estas propuestas suelen ser de entidades que quieren participar pero no tienen proyecto propio o al revés que sí tienen proyecto propio pero les gustaría contar con el apoyo de alguna otra entidad dentro del sector editorial y debajo como veis si pulsáis en el botón amarillo accederíais al inicio del proceso de envío por comentaros también otros aspectos que se ven en cuanto a la estructura de contenidos que se ve en la columna de la izquierda en Get Support por ejemplo ahí tenéis un correo electrónico pues si tenéis algún problema algún problema técnico con esto y el último apartado de updates de actualizaciones pues si hubiera algún cambio de por ejemplo yo que sé el formulario la plantilla de Excel del presupuesto se ha corregido porque se ha detectado un fallo bueno pues todo eso se notifica por ahí entonces como decíamos le puedes dar al inicio de Start Submission y esto es lo que esto es lo que te encuentra ¿no? lo que te encuentras lo primero que os dicen que esto también es nuevo es que insisten mucho en que os recomiendan que por favor las solicitudes envíen al menos 48 horas antes del deadline y que si alguno tiene cierta duda o desconfianza en cuanto a que si lo envía antes puede haber problemas de confidencialidad porque a lo mejor se empiezan a leer antes unas propuestas que otras bueno que se queden todos tranquilos porque no es así hasta el momento del deadline o incluso a posteriori no se empezarán a abrir las solicitudes otra cosa nueva también es que a partir de ahora puedes siempre y cuando estés antes del deadline puedes enviar la misma solicitud más de una vez si por ejemplo te das cuenta de que te ha faltado incluir una parte importante bueno pues la vuelves a la vuelves a enviar y se entiende que que esa sustituye a la anterior y como veis en la columna de la izquierda te puedes descargar ahí las plantillas que van como anexos a la parte B luego aquí a la derecha veis que introduces tu número PIC y tu nombre y ahí ya puedes empezar a puedes empezar a escribir a escribir fundamental los documentos de referencia que son básicamente los más importantes son estos la call for proposals que la tenéis ahí señalada es la que tiene todas las bases de la convocatoria están en inglés bueno y en otros y en otros dos idiomas pero incluso está la posibilidad de solicitarla en castellano ¿vale? ellos tienen un plazo para dártelo pero bueno es un derecho que tenéis como manuales de apoyo está por un lado la Guide for Applicants que es la guía general del usuario ¿vale? esta es genérica ¿vale? para todas las nuevas convocatorias valida tanto para solicitante como para los beneficiarios en relación a los informes técnicos que luego tienen que presentar para la implementación del proyecto esta se centra en una serie de reglas y requisitos o sea te recuerda un poco cuáles son los requisitos de elegibilidad criterios de exclusión capacidad operativa y financiera criterios de evaluación o cuáles son los roles y responsabilidades de los participantes y te explica de una manera más somera cómo es el proceso de envío y te incluye también esto es muy útil una relación de los documentos que vas a necesitar para llevar el control financiero si eres beneficiario de la propuesta o sea que todos aquellos que pueden tener dudas o que estén preocupados porque piensen que a lo mejor luego la carga de trabajo en cuanto al control de todas esas facturas con datos etcétera que no saben muy bien qué volumen tiene o qué nivel de exigencia hay pues es muy útil para que te hagas una idea de lo que después te podrían o te van a pedir para la implementación del proyecto y ese otro el segundo manual How to submit a proposal es más una información de tipo técnico informático sobre el proceso de envío muy ilustrativo porque es todo a base de impresión de pantalla de los procesos te muestra cada paso desde el inicio que te creas la cuenta eulogin hasta que seleccionas la convocatoria de interés te pones a trabajar ya con el borrador y lo envíes y nada rápidamente para darse unas pinceladas sobre cómo se plantea la financiación y el presupuesto se entiende que hay cofinanciación porque como decíamos la ayuda europea solo te puede cubrir hasta el 50% y tú tu aportación la puedes hacer bien con recursos propios es decir de lo que ya dispones o ingresos que se generen por las actividades o por ejemplo si vendes entradas para hacer una actividad de promoción con un autor promoción de un libro pues eso también se puede incluir ahí o contribuciones de terceros pues de otras ayudas o subvenciones que recibáis en principio si se valora que tu capacidad o solencia financiera está bien te dan una prefinanciación del 70% al mes de la firma y ya el pago final es el 30% restante tras la presentación del informe final es decir una vez que ya has acabado el proyecto y sí que para los que piden ayudas igual o superiores a los 60.000 euros que pues a la mayoría de los casos en esta convocatoria te podrían requerir una garantía por parte de un banco o de una institución financiera si vieran que bueno que vuestro músculo financiero es muy muy débil pero bueno esto hay que decir que ocurre en muy pocos casos pero que sepas que sería una opción y ya casi estamos acabando en este apartado que sepáis cuáles son los costes elegibles los que os van a afectar en el desarrollo del presupuesto los gastos de personal de gestión y coordinación referentes expresamente a estos a estos trabajos con estos títulos estas obras en concreto gastos de traducción producción promoción en ferias presentaciones etcétera si te piden esa garantía bancaria que decíamos antes lo puedes incluir aquí y los costes indirectos hasta un 7% del total de costes elegibles para esos gastos que podemos tener gracias con nuestra oficina de teléfono fax alquiler etcétera y hay que es importante incluir también dentro de los costes el viaje y la asistencia al kick-off meeting en Bruselas normalmente viajan dos personas por cada beneficiario el coordinador general del proyecto project manager y el responsable financiero donde os convocan a todos los beneficiarios y os explican cómo va a ser el proceso de la implementación y la relación con project officer y en general con la con la agencia ejecutiva ¿no? ¿qué es que se considera que no elegible? los costes de los derechos de la traducción porque como se entiende que tú lo tienes que tener ya para la firma del acuerdo pues quedaría fuera del periodo de elegibilidad recordaros que nos tenéis aquí para como asistencia técnica para cualquier duda que tengáis por correo electrónico que seguiremos haciendo jornadas como decíamos el 1 de abril habrá otra donde nos centraremos más en aspectos técnicos y además vamos a contar con bueno otro beneficiario y otra experta en este caso para hablarnos de la gestión de los derechos de autor y como especialmente en el tema de nuevas plataformas digitales y como y mercados internacionales eso sí en breve enviaremos un comunicado porque probablemente en los próximos días y debido a la crisis del coronavirus no podremos realizar atención telefónica pero seguiremos atendiendo por por correo electrónico y luego hay un correo de la agencia ejecutiva si tenéis ya problema en envío de solicitud de última hora y tiene que ver con un problema del portal de participantes simplemente deciros que esta nuestra newsletter para los que no estéis al tanto muy interesante porque bueno ahí podéis recibir todas las novedades incluso si ocurre hay algún cambio que cambie alguna por ejemplo alguna plantilla o algún deadline que pudiera cambiar en las convocatorias pues de todo eso os avisaríamos por aquí así que esto es todo por nuestra parte muchas gracias y después de la intervención de los casos prácticos abriremos turno de preguntas bueno pues pasamos entonces ya los casos prácticos damos ya voz primero estaba Bárbara o Diego 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 ya es un clásico porque ya ha venido en otra ocasión representa la editorial nórdica y ya bueno pues que es un caso de proyecto seleccionado y bueno pues nada que cuente como todo lo que hemos dicho teóricamente se aterriza luego en el día a día aunque efectivamente él está bregado en las convocatorias pasadas que bueno pues como habéis visto hay cambios relevantes pero bueno que digamos que el proceso es básicamente así que la palabra es tía Diego el micro Diego ¿Ahora? Sí Sí ahora perfecto Hola os decía que buenos días que es un poco rara esta situación pero bueno nos tenemos que adaptar a lo que hay bueno como comentabais nosotros tuvimos esta ayuda en la convocatoria del año 2015 y bueno os voy a contar un poco lo que hicimos como planteamos la estrategia que tipo de proyecto fue nuestro y espero que os sirva desde luego espero que las preguntas puedan también contribuir a solventar dudas no fue la primera vez que lo pedíamos habíamos participado en la 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 en el año 2014 y nos dimos cuenta que nos habíamos confundido completamente en la estrategia pensábamos que se parecía más a una subvención como la que pedimos al Ministerio de Cultura en España y y nos dimos cuenta de que el error era sobre todo que no habíamos desarrollado bien el proyecto una de las cosas que que os han informado y que que sale continuamente que esto de la coherencia es realmente así necesitábamos un proyecto potente en el que los libros tuviesen sentido y no una una suma de títulos porque te interesaba publicar y que pensabas que que porque los títulos eran buenos ya tenías parte ganada a la hora de conseguir esta ayuda no era así entonces nos planteamos la estrategia de manera diferente y claro nórdica tiene un elemento central que culturalmente nos diferencia que es la colección que tenemos de literatura de los países nórdicos y fue en este campo en el que nos centramos para crear nuestro proyecto que como veis aquí es The Nordic People The Nordic Social Moodle As Seeds From the South Through Its Literature realmente era un proyecto que nos parecía muy potente y que como ahora veréis con los títulos que presentamos creo que tenía cierto sentido para que fuese subvencionado como digo lo más importante para nosotros era la importancia del proyecto los títulos que iban a componer que es que qué unión había entre los títulos qué coherencia qué sentido tenía lo que íbamos a proponer que tenía mucho que ver además con lo que ya habíamos visto que era lo que se adecuaba a los intereses de Europa Creativa y habíamos excluido nosotros ya de entrada la posibilidad de publicar un título premiado con el premio de literatura de la Unión Europea porque en aquel momento no había nada que nos interesase curiosamente después al poco tiempo hemos publicado tres títulos que si hubiesen entrado en la convocatoria que se tuvieron el premio pero nosotros lo descartábamos porque no veíamos ninguna posibilidad de hacer un proyecto potente con ninguno de los libros que estaban premiados al mismo tiempo nos parecía fundamental que tuviese sentido en el catálogo de la editorial creo que eso es algo que os recomiendo vivamente no publiquéis nada que no queráis publicar que parece obvio pero muchas veces cuando pedimos ayudas lo pedimos para libros que no tenemos claro si publicar o no pero que solamente tendrían sentido en la editorial si les recibiesen ayuda nosotros pensamos solamente en libros que fuesen más o menos comerciales iban a aportar algo a la editorial y de hecho creo que antes de seguir con esta parte os voy a presentar los libros que publicamos y luego sigo con el resto de los puntos presentamos siete títulos un proyecto que integraba la visión de la literatura nórdica desde los libros para los más pequeños a literatura para adultos diferentes voces diferentes tipos de escritores diferentes géneros y empezábamos con Tina Superfriorellera que es una autora islandesa de un álbum infantil para prelectores de manera que íbamos desde los más jóvenes desde los más pequeños a un público completamente adulto le digamos que la secuencia sería Tina Superfriorellera como un libro para cuatro años Corazones de Goffre como un libro para lectores de nueve a once años una autora noruega y de ahí ya subíamos a diferentes autores de los países nórdicos tenemos una autora islandesa una autora noruega una autora sueca de Tainaron de Lina Kron que es una autora finlandesa de género de ciencia ficción el chico que nunca existió de Sion que es un escritor islandés también Copenhague que vuelve a París que es una antología de poesía de la nesa contemporánea el círculo se ha cerrado de New Hampshire que es uno de los grandes nombres de la literatura nórdica de todos los tiempos es decir un poco lo que queríamos dar era una visión integral de qué pasaba en la literatura de los países nórdicos de manera que visto desde el sur tuviésemos una perspectiva un poco amplia de su riqueza cultural es decir estos países que para nosotros quedan distantes en el espacio cada vez son más cercanos y además su literatura ha sido muy influyente en todos los ámbitos tanto en la literatura infantil y juvenil como en la literatura para adultos entonces queríamos que fuese una representación y que además los libros dialogasen bastante bien entre ellos pese a ser libros de diferentes países sí que había como cierta unidad a la hora de entender cómo es la cultura de los países nórdicos entre otras cosas porque en todos ellos hay un estilo narrativo común de sencillez poética que define de manera general la literatura de los países nórdicos un estilo austero pero de gran calidad literaria y que visto desde España es muy diferente a lo que nosotros hacemos de manera que hay también una contribución a ver la narrativa desde otro punto de vista además los libros dialogaban como digo por diferentes autores de diferentes generaciones no teníamos autores no solamente el público al que van dirigidos sino los propios autores eran de diferentes generaciones hablamos de escritores como María Parr o Lani Yamamoto que están en torno a los 30 años hasta escritores clásicos como Woodhamsun que son de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX una antología de poesía danesa que nos muestra qué está pasando en la literatura de ese país de manera que tenemos una perspectiva bastante importante de lo que pasa en un solo país en el ámbito de la poesía y luego Islandia con su escritor joven más importante Sion que además también ha sido letrista de Bjork de manera que tiene como una doble faceta desde el punto de vista cultural que es la de escritor y además también músico también queríamos incluir algo que es poco conocido en España que es la literatura de ciencia ficción nórdica con la escritora finlandesa Lina Kron o la narrativa digamos más de narrativa potente actual como Eva Marie Liffner una escritora suena de manera que esto fue un trabajo al que dedicamos mucho tiempo teníamos muchos más libros por supuesto en catálogo pero estos eran los que nos parecían que podían armar un proyecto sólido de visibilización de lo que pasa en la literatura nórdica para todas las edades con diferentes escritores de diferentes generaciones como digo esto es el elemento central del proyecto y siempre que me preguntan ahora otros editores por consejo de cómo enfocar estas ayudas creo que no solamente porque es la parte más importante cuanto a punto sino porque es la que tiene más sentido desde el punto de vista editorial es crear un proyecto ambicioso y que dé imagen de esa parte de literatura europea si es posible de lenguas minoritarias como os comentaban antes mejor que nosotros representamos en el caso de nórdica como digo es central el sentido que tienen los libros en el catálogo si no es mejor publicar un proyecto con tres o cuatro títulos solamente pero que tengan sentido que tengan coherencia a un proyecto más ambicioso y que realmente no aporta gran cosa o por otra parte nos parece importantísimo el realismo en el presupuesto y os lo digo como una de las cosas que a mí me afectó a la hora de plantear el proyecto son proyectos a dos años y sabéis que para los editores las programaciones son complejas tienes que saber lo que vas a publicar pero no sabes muy bien cómo lo vas a hacer cómo lo vas a difundir entonces cuando tienes que hacer a dos años vista un presupuesto es complicado y bueno en mi caso fuimos muy ambiciosos en la parte de comunicación comercialización y discusión de los libros porque es algo que desde Nórdica defendemos siempre publicar libros es fácil lo difícil es venderlos y todo nuestro trabajo tiene que ir dirigido a que esos libros lleguen al lector final sea en España o sea en América Latina entonces en nuestro proyecto y en el presupuesto incidimos mucho en la presencia de ferias del libro de América Latina clubes de lectura presentaciones lo que pasa es que es cierto también que cuando va pasando el tiempo no todo lo que has presupuestado se cumple y hay muchas cosas que no hayas presupuestado y que has hecho es decir bueno al final la justificación fue posible todo se entendió porque al final eran gastos que inicialmente iban a imputados una parte de la comunicación y que en algunos casos no se hicieron en esa parte pero se hicieron otras a lo mejor no fuimos a la feria de Bogotá pero fuimos a la feria de Chile por ejemplo entonces yo creo que es que veo que este año tiene especial importancia el aspecto de comunicación y difusión de los libros que ahora nos ha hablado Laura pero me parece realmente también muy interesante al final todo esto tiene bastante sentido como editor por una parte el concepto de los libros el programa la coherencia de lo que vas a publicar y luego dedicar el mayor esfuerzo posible en la comunicación en la promoción de lo que has publicado me parece que no lo veo que nada absurdo sino más bien todo lo contrario el control de los tiempos del proyecto y los plazos que es algo que también nos cuesta por lo menos a mí como no os veo la cara no sé si sois editores de editores pequeños o grandes pero a los pequeños nos cuesta mucho planificar bien y llegar a tiempo en nuestro caso cumplimos con bastante exactitud de los calendarios que nos habíamos planteado y de manera que ahí no hubo gran problema donde realmente sí que es más complejo es la justificación de las ayudas porque bueno pasa mucho tiempo en desde que publicas el libro tienes que tener muy claro todo lo que has publicado os recomiendo que tengáis una carpeta por cada proyecto con toda la información con todas las facturas que van generando los libros a lo largo del tiempo porque luego cuando tienes que justificarlo si no tienes poco tiempo y realmente es un papeleo importante os he traído también aquí para que veáis por ejemplo solamente la parte de la traducción que para mí es central bueno uno de los puntos de la convocatoria es la difusión de la obra de los traductores entonces yo lo primero que hice fue plantearme que tenía que pagar a los traductores especialmente bien sabéis que bueno que una queja habitual por parte de los traductores una queja real es que pagamos poco los editores nosotros intentamos pagar siempre lo mejor posible tenemos unas tarifas adecuadas y pactadas con ACET que son que están bien pero en este caso para todos los proyectos que íbamos a presentar pedimos una cantidad de dinero mayor de hecho en la fase de de justificación tuvimos varias comunicaciones con la gente de Europa Creativa porque les parecían cantidades muy altas y yo lo que les dije es que habíamos cogido las tarifas más bajas que paga la Unión Europea que son muy altas entonces para que podáis ver que hay libros de 200 300 páginas que pagamos casi 9000 euros de traducción un álbum que tiene muy poco texto pagamos 1000 euros es decir hicimos una inversión importante en el pago a los traductores porque está bien fomentar su visibilidad que aparecen en los libros que aparecen en las webs y todo pero creo que lo más importante es que estén remunerados de manera justa sobre todo cuando vas a recibir dinero de la Unión Europea por un proyecto de este tipo en el que la traducción es esencial en el caso de la literatura de los países nórdicos los traductores son centrales para nosotros gran parte de los libros que hemos publicado en este proyecto han sido sugerencias de los traductores de manera que no me parecía aceptable que el dinero llegase a la editorial pero no fuese a contribuir de alguna manera especialmente mayor en el trabajo de estos traductores que son tan importantes así que el consejo que os doy es ya que presentáis una ayuda en la que podéis pedir una cantidad de dinero importante creo que el anticipo que pagamos al traductor debe ser también elevado en nuestro caso como os decía los países de procedencia de los libros serán Islandia Noruega Suecia Dinamarca y Finlandia es cierto que ahí tenemos una ventaja que todos son países de lenguas minoritarias de manera que es más fácil también a la hora de presentar un proyecto que si son de lenguas más importantes de la Unión Europea pero sobre todo como os digo era una idea de que todos los países nórdicos los cinco países nórdicos estuviesen representados por escritores de diferentes generaciones por textos relevantes para diferentes lectores había cuatro entre los libros que presentamos entre los siete títulos había cuatro novelas un poemario un árbol infantil y una novela juvenil nos parecía también que el proyecto tenía parte de la riqueza del proyecto como os decía antes tenía que ver con la diversidad de géneros es decir no solamente la narrativa entra en el catálogo de nórdica no solamente los nórdicos son potentes en narrativas sino que son sus literaturas tienen mucho que ver con la diversidad a la hora de plantear el género y la manera de enfocar el discurso que quieren transmitir son potentes tanto en infantil y juvenil como en poesía como en narrativa como en ensayo que también hubiese sido posible incluir algún ensayo de manera que yo creo que esta parte central es de qué géneros y qué países nos ayudó mucho a configurar el proyecto y luego como comentaba la tarifa y también el prestigio de los traductores tres de los traductores con los que hemos trabajado son los más importantes en España alguno de ellos es premio nacional de traducción todos ellos han sido premiados en sus países por la enorme calidad de su trabajo de manera que bueno que era una manera también fundamental de que eso que es como decía antes se está fomentando con esta subvención que es la difusión de la obra del traductor estuviese también desde el punto de vista del nombre por supuesto el nombre siempre en la cubierta la difusión que hacemos siempre de cara a los medios de comunicación del trabajo de los traductores que es algo de lo que vivimos sobre todo los editores que publicamos autores de otros países y también os quería presentar el pdf de presentación del proyecto en nuestro caso tenía 11 páginas como veis ahí se pueden presentar hasta 60 páginas creo que he visto en la convocatoria pues lo hicimos en inglés directamente aunque se podía hacer entonces también en castellano y presentamos cada uno de los libros el sentido que tiene cada uno de los libros el sentido que tiene este proyecto de manera global el proyecto fue premiado y recibimos la ayuda la verdad que vino muy bien porque algunos de los libros han funcionado mejor comercialmente otros tienen un recorrido más lento pero obviamente un proyecto como este ha contribuido de gran manera a que estos libros hayan podido tener sobre todo una parte de difusión y comercialización que quizás sin la ayuda hubiese sido más pobre porque es verdad que todos ellos tuvieron un plan de comercialización muy ambicioso muy potente que se pudo financiar en gran medida gracias a Europa Creativa y bueno por mi parte de momento esto es todo espero que tengamos la posibilidad de hablar ahora si tenéis preguntas porque bueno como digo este funcionamiento es un poco raro para generar un coloquio pero espero que sea posible de alguna manera vuestras intervenciones también gracias gracias Diego nada muchas gracias ha sido muy claro si os dais cuenta el tema de la traducción lógicamente la línea se llama traducción literaria o sea que ahí en el centro del foco están los traductores y hay que hacer digamos hay que explicar bien la selección visualizar muy bien su currículum pero incluso también aquí ha habido también su ha habido una evolución porque en el principio del programa la ayuda era única exclusivamente para los horarios del traductor y ahora veis que no se ha ascendido yo creo que afortunadamente porque eso no debilita al traductor y al contrario le da proyectar una dimensión que puede ser de su interés puesto que le da mucho mayor visibilidad pasamos entonces ahora a Bárbara que es de la editorial Bárbara Fiore y que ha sido beneficiaria en la convocatoria pasada o sea que digamos que tiene quizá un poco una experiencia más reciente y esta perspectiva nos parece de interés alguien que como Diego que tiene un recorrido que viene de más lejos y recorrido en su experiencia con el programa lógicamente no como editor y el de Bárbara que eso que ha sido recientemente seleccionada así que Bárbara nos cuentas un poco tu experiencia Micro tienes que aliviarlo activarlo de nuevo ahora ahora debe de ir ¿Habla? ¿no? a ver Bárbara a ver David ¿qué hago? sí ahora perfecto ahora sí hola no Paco Lorenzo ¿quieres llamar a papá? pero ya que no tengo audio me toca ¿dónde? dice que sí te oímos Bárbara ¿ah? ahora sí vale vale bueno voy a contar mi experiencia nosotros la primera vez que nos escribimos al proyecto fue en el 2018 y fuimos descartados el proyecto recibió 74 puntos sobre 100 y la editorial que recibían la ayuda era a partir de 76 puntos entonces por dos puntos nos quedamos fuera del proyecto y el primer año decidimos no no añadir ningún libro premiado porque bueno nosotros presentamos libros ilustrados y cómics y no había ninguno y sigue sin haber ningún libro ningún cómic o ningún libro ilustrado premiado por la Unión Europea y el año pasado sí recibimos la ayuda el proyecto recibió 75 puntos y sí es verdad que el año pasado decidimos recibimos los cinco puntos porque decidimos añadir una novela juvenil que fue premiada por la Unión Europea y de todas formas aunque uno viene digamos excluido del proyecto te envían un informe bastante detallado que va por los tres puntos que han comentado relevancia contenido y promoción y es muy útil la verdad a la hora de volver a enfocar el proyecto y nosotros como hemos dicho en el 2019 presentamos cinco cómics y una novela juvenil no elegimos en ninguno de los dos casos una temática y entonces sobre todo en el primer punto argumentamos que la diversidad la diversidad derivaba justo de esta diferencia de géneros de idioma de temática y también en nuestro caso hacer libro cómics y libro ilustrado de la diversidad visual e ilustrativa y también se valoró en nuestro caso que también presentamos idiomas minoritario del noruego dos del italiano un ustamburgués y un irlandés y también se valoró positivamente nuestra estrategia de distribución nosotros decidimos digamos articular este punto de distribución dividiéndolo en libros ilustrados en ferias y en ebook en libros ilustrados hablamos de nuestros canales de venta sea en España que en América Latina también comentamos que en América Latina participamos en las distintas visitaciones gubernamentales y en ambos casos siempre hemos puesto varios ejemplos también comentamos las ferias el segundo punto son las ferias y comentamos las distintas ferias en las que participamos y en cada feria si añadimos el número de visitantes y el perfil de las personas que acudan a las ferias el tercer punto eran los ebooks que nosotros en este proyecto decidimos por primera vez editar ebook y los distintos canales donde intentaremos que estén presentes los ebooks que editaremos otro punto que se valoró positivamente de nuestro proyecto fueron la elección de los títulos nosotros la verdad en el proyecto hemos intentado siempre respetar los 2000 carácteres que es lo que se aconseja entonces en este caso en el proyecto en el Word intentamos solamente poner de cada título una pequeña reseña del libro y en el otro documento que también piden información sobre los libros y es verdad que no hemos extendido más y hemos recalcado más los premios que han recibido los autores aunque no sea precisamente del libro y la reseña que han recibido y también destacamos que hay muchos autores que lo que vamos a editar que también tenemos ya editado varios libros uno en particular que el autor no ruego que sería nuestro quinto libro y además siempre hemos intentado destacar que solemos utilizar somos como una editorial de autor en el sentido que editamos nos gusta seguir la trayectoria de los autores y otro punto importante son el currículum de los traductores nosotros elegimos traductores especializados todo en cómics y especializados en el idioma de traducción también destacamos de los traductores aparte del currículum los autores que habían traducido algunos premios que habían recibido y en el caso por ejemplo del traductor italiano y de la traductora noruega que también eran embajadores en el sentido que el traductor italiano trabaja por ejemplo con el instituto italiano en Madrid y se encarga de la promoción de la cultura italiana y en el caso de la traductora noruega también trabaja con el instituto noruega digamos es embajadora de la cultura de la literatura de la cultura noruega del libro lucienburgués también tuvimos que argumentar que la traducción al final tenía que ser del italiano y esto bueno nosotros lo argumentamos porque no encontramos ningún traductor de lucienburgués y que también fue de acuerdo sea con el con el autor que con el editor y además también si especificamos también que la traducción italiana que el autor siendo de origen italiano había participado en la revisión de la traducción y también que la edición italiana había recibido también la ayuda de la traducción de Europa Creativa y otro punto importante como también lo había recalcado es la promoción y tener siempre bastante claro también en la promoción cuál es la audiencia a la que quiere o que intenta llegar nosotros también la promoción la dividimos por grupos del libro y aquí describimos todas las actividades que vamos a hacer por cada libro y en la siguiente página que te pedían como una es una tabla y aquí piden el objetivo de venta y la audiencia a la que te dirigen creo que es importante de lo que habéis recalcado sobre todo la coherencia y que las actividades sobre todo las promocionales sean coherentes con la audiencia que es la que uno se sabe o que intenta dirigirse también destacar que se no la promoción que se va a hacer de los traductores nosotros ya en nuestra página web teníamos una página dedicada a cada traductor con su link y su foto y también lo mencionamos y también mencionamos que algunos traductores en particular dos iban a participar por ejemplo en el proceso de promoción porque iban a participar en la presentación del libro con los autores y que también iban a escribir como una reseña contando las dificultades que habían encontrado a la hora de traducir el libro y que esto lo íbamos también a promocionar a través del blog y de las redes sociales y nos pareció como una manera de dar también visibilidad al traductor en cuanto a aspectos también en el aspecto promocional una cosa yo creo que lo he dicho todo si tenéis alguna pregunta mejor he ido muy rápido no sé ya el micrófono a los asistentes y como habíamos dicho desde el principio pues tenéis esas dos opciones la opción de el audio en el caso de que tengáis audio incorporado a vuestro ordenador o la opción de hacerlo de hacerlo por escrito así que bueno pues esperamos vuestras intervenciones tanto para nosotros la parte teórica como para los representantes de las editoriales de los casos prácticos podéis mandar la pregunta por escrito podéis darle la manita levantar la mano y os escuchamos lo que vemos aquí es que hay cuántas personas 25 25 que estáis online está muy bien es un buen podemos aprovechar mientras tanto para hacer un comentario que creo que Bárbara no lo ha comentado pero es interesante y es para que tengáis en cuenta el grado de flexibilidad que hay por parte de la agencia ejecutiva respecto a las propuestas que incluso que son seleccionadas que en el caso de que tú tengas que cambiar algún título pues por ejemplo porque resulta que te enteras después de que te han dado otra subvención para traducir el mismo libro por parte de otra subvención diferente de la de Europa creativa pues eso en principio no hay problema y se busca una solución entonces tú lo explicas haces una propuesta de otros títulos similares para seguir dando coherencia a tu propuesta y si es así pues y sigues justificando esa calidad de la propuesta con toda probabilidad te van a dar luz verde a esos dos títulos o sea que bueno es importante tenerlo esa flexibilidad de cara a la propuesta que presentéis hay una pregunta los acuerdos marcos si el plurianual yo creo que fue en el 10 y el último fue el 17 eran de 3 años pero ya no ya no están disponibles y está por ver si en el siguiente periodo con dentro del programa 21-27 seguirán existiendo esas dos modalidades pero esa reflexión que hemos hecho decíamos el caso que conocemos bien el caso de sexto piso los que fueron beneficiarios de ese acuerdo plurianual que lo llaman acuerdo marco efectivamente ha desaparecido y estos no se pueden presentar hasta convocatoria porque se supone que están ejecutando el tercer año entonces eran los únicos en teoría que estaban excluidos pero vamos ya desde el 17 ya no se hace más que los acuerdos de dos años tenemos preguntas una de Jordi Sánchez no sé si puedes habilitar el audio ahora mismo te hemos activado hola 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 Jordi si tienes algún problema con el micro puedes hacer la pregunta por el chat hola Jordi bueno pues nos puedes hacer la pregunta por ahora sí ahora sí ahora sí solo es una pregunta muy específica en el sentido de que yo soy de la editorial Avanzala empezamos este septiembre pero iniciamos la editorial hace dos años pero lo hicimos como solo hay una persona autónoma detrás jurídicamente detrás de ediciones Avanzala ¿habría algún problema en ese sentido? porque nos hemos declarado como Avanzala Ediciones es es el nombre del autónomo que paga los impuestos etcétera ¿me entendéis? o sea lo que es lo que es la persona jurídica no hay una persona eso si no tiene entidad legal como empresa o asociación no lamentablemente no sería elegible pero como autónomo no no es que así si has mirado o en este precisamente creo que en este power de 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 traducción no lo hemos recogido pero en todos los nuestros viene que desgraciadamente los autónomos no son elegibles ahí con un emoticón así con la sonrisita para abajo entonces tenéis que tener cualquier tipo de de estatuto legal por hacer la traducción directa del inglés el que sea y como este año para colmo bueno para colmo bienvenido sea se ha abierto el espectro ya no solamente son las editoriales pues podría ser una yo que sé un gestor editorial puede ser un agente literario pero siempre con ese condicionamiento figura legal desde hace dos años siguiente pregunta gracias hemos publicado dos libros y han aparecido como avanzal ediciones es que me extraño mucho porque para ponerte es que una pregunta sale ediciones que sería una marca marca comercial supongo nosotros solo sé que estamos registrados con el Grammy de editores o sea somos una editorial solo que a nivel financiero es una persona quien está a cargo de esto bueno eso puede ser diferente claro sería que comprobarais que estáis inscritos en el registro mercantil imagino o en el de fundaciones asociaciones como editorial y si es así da igual que en la empresa solo haya una persona trabajando porque además se entiende que en las pymes pues al final solo uno está o muy pocos están en plantilla pero luego hay una red de colaboradores que están como freelance si vosotros estáis de alta tenéis uno de registro y además lo exacto tenéis vuestro documento que lo certifica con dos años como mínimo y tenéis ya además el recorrido el autónomo entonces será el caso en el que no sería elegible pero si tenéis da igual que tenga una sola persona en la editorial eso no es ningún inconveniente ok ok vale de acuerdo pues muchas gracias por vuestro tiempo y por la presentación chao chao gracias quizás lo habéis comentado hay que leer la pregunta para que lo leo yo disculpad porque quizás lo habéis ya comentado pero esta línea es incompatible con otras subidas del ministerio por ejemplo para los mismos libros siempre que el total de la ayuda no supere los gastos sí claro a ver si es para traducir los mismos libros sí efectivamente de hecho como le ha pasado un reciente beneficiario pues en el momento en que solicitó las ayudas europeas pidió una una lista una selección específica pero después le confirmaron desde el ministerio que algunos de esos títulos se los subvencionaban ellos entonces como se trata de hacer la misma actividad pues en ese caso no lo que tienes que hacer es proponer otros títulos otros títulos nuevos sí porque eso incurriría en lo que realmente se enciende todas las luces rojas que es la doble financiación de ninguna manera un mismo libro en este caso pero da igual que sea un libro que sea un gasto de personal o que sea una actividad cultural no puede ser financiado por más de una 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 fuente entonces es ahí donde vamos que no no son gastos elegibles no de Zacarías claro pues tiene razón que deja muchas elecciones fuera al no aceptar los autónomos efectivamente nosotros es bueno es una reivindicación y además decimos que el sector cultural que está no solamente en España sino en casi toda Europa atomizado por los autónomos es realmente injusto y yo creo que que debía haber una movilización no solamente nacional sino transnacional para hacer esta reivindicación pero es así a día de hoy y me temo que en el próximo periodo va a ser igual Jaime Romero de extravertida editorial ¿es indispensable tener en el proyecto un premio europeo para llegar a la puntuación exigible? ya no ya no pero bueno no porque si os fijáis ahora solo vale solo cuenta 10 puntos de hecho en otros años creo que en el anterior hubo no sé si fue en el 17-18 hubo 9 proyectos seleccionados que no tenían ningún premio europeo y de hecho tenían más puntuación con lo cual hay bastantes posibilidades no tienes claro tantas como alguno que se lo lleve pero tener en cuenta que luego se valoran muchos otros muchos otros aspectos en cuanto a la calidad de la propuesta con lo cual no tenemos muchos casos en los que no han incluido hubo tiempos más difíciles ahora esto realmente ya facilita y eso ha sido mira volviendo al tema de la movilización ahí hubo una respuesta muy coordinada y bueno pues el resultado es que la puntuación ha bajado a pesar de la reticencia de la comisión que era reticente a eliminar esos puntos otro factor que también se ganó por volver a este tema de la guerrilla fue que las editoriales online no lo eran actualmente lo son bueno no tengo tradición como el latín y el griego que hemos dicho clásicos pues que en un continente como Europa no fueran elegibles pues efectivamente era una contradicción en los términos actualmente lo es y lo que sí que es verdad que ahí también podríais intentar junto con nosotros imagino dar la batalla es que solo es literatura es decir que la filosofía el ensayo literario no lo es y bueno también ahí hay campo hay campo de reivindicación pues bien tener las transferencias y las vamos a colgar una vez que acabemos la jornada perdón la sesión nosotros hacemos un enlace y toda la grabación los powerpoint van a estar disponibles puesto que para a ver si dice que no le da tiempo bueno el webinar va a ser el 1 de abril pero pero y ahí vamos a profundizar más en temas de formularios y tal pero vamos que sí lo colgaremos en bueno está disponible nuestra presentación se puede descargar ya desde este webinar y lo tenemos en la sección de no bueno no pasa nada lo vamos a de todos modos como he dicho al principio perdón por la interrupción esto responde lo digo a una secuencia que hemos puesto para precisamente para esta convocatoria las tres jornadas que estaban articuladas la de Barcelona que fue el viernes pasado en el caso de que os interese ayer a desarrollo de audiencias aparte de la presentación teórica como la la de hoy un caso práctico en este caso de una editorial vinculada a Cataluña la de hoy la de 1 de abril las tres van a estar disponibles así que para la formación o para la información de los que queráis presentar una propuesta van a estar digamos disponibles cuando vale y por continuar con estas preguntas dice ¿cuántas convocatorias sale al año? pues solo esta y el año que viene en principio habrá otra en todo el nuevo programa pero no sabemos cuando se publicará pero vamos en principio nada saldrá en el primer trimestre del año porque todavía queda aprobar el presupuesto reglamento definidas convocatorias y tal y también pregunta si se puede entrar ya en esta plataforma de participantes para entrenar la solicitud independientemente de que no la vayas a realizar bueno sí lo que puedes hacer es desarrollarla es cargarte los documentos ver cómo es incluso empezar a escribir online y luego no enviarla ¿a qué se refiere exactamente? con solicitudes de proyectos que ya están en marcha este ha sido uno de los puntos calientes es relativo a un libro en cuestión del cual se hayan firmado contratos realizado traducciones etcétera en caso de los gastos ya pagados quedaría fuera del marco de lo incentivo es así muchas gracias Antonio Ruiz Almiro claro por ejemplo se puede dar el caso de que tú ya tengas ya el acuerdo con el traductor y este haya empezado ya a traducir pero todavía no te ha hecho la entrega con lo cual todavía no le has pagado pues hombre ahí siempre se puede buscar la fórmula decir mira pues espérate me haces la entrega o pásame la factura con fecha posterior a esta a este calendario que tenemos y así puede ser elegible a la mala otra opción que tienes es que vale esa traducción de ese libro en concreto porque tened en cuenta que no es para un solo título es mínimo tres dices vale pues esa factura no entra de esa traducción de ese libro pero si todas las demás y de ese libro que ya está traducido lo que sí te pueden admitir es el resto los gastos de edición promoción etcétera por eso recomendamos que no tengáis el mínimo porque sí que sabemos de casos de proyectos que luego a la hora de hacer el check-in no había algún algún problema entonces descolgaban ese libro no descolgaban todo el proyecto a lo mejor tenían cinco uno consideraban que había gastos que no eran elegibles descolgar eso por supuesto reducen la ayuda que les habían concedido pero el proyecto no es declarado ineligible Sonia Peralta Sí Sonia dice que es una pregunta para los invitados ¿consideráis que los libros incluidos dentro de este proyecto de Europa Creativa han tenido un mayor recorrido o difusión que otros títulos de vuestro catálogo que no hayan obtenido la ayuda? Diego y Micro Micro En mi caso los dos infantiles por ejemplo tuvieron un recorrido buenísimo ¿por qué? aparte de la calidad de los libros tiene mucho que ver la mayor capacidad económica para poder hacer promoción que tuvimos en este caso entonces una parte además te sirve como decía antes para pagar a los traductores de manera excepcionalmente buena que eso también contribuye a tener este equipo de traductores que tienes habitualmente pues obviamente más contentos porque cobran más pero sobre todo porque en estos casos nos permitió hacer un trabajo como digo promocional mucho mayor de manera que sí ayuda claro No sé si está en el programa Ah sí ahora sí y nosotros todavía no hemos empezado nuestro primer libro será editado en septiembre Claro es una pregunta que podrán contestar en unos meses Pero Nat yo quería aprovechar para preguntarle a Bárbara porque seguramente ella puede responder mejor a esa otra pregunta a la que yo he respondido sobre esa incompatibilidad de las ayudas del ministerio con estas europeas si se trata si se trata si se trata de los mismos títulos ¿verdad? Nosotros al final decidimos cambiar los dos títulos y bueno lo argumentamos y si se nos dio esta posibilidad además con los títulos que siempre de un libro italiano otro cómic italiano y también del mismo el otro libro también eran del mismo idioma y mantenimos también hemos mantenido el mismo traductor también porque una pregunta ¿qué porcentaje de financiación nos cubría las ayudas del ministerio? La verdad es que no No, 100% No Vale, gracias Zacarias de nuevo ¿podrían ser libros todos de un mismo país? No, porque no habría dimensión transnacional que es un requisito fundamental Y vamos a la última pregunta de María que nos ha levantado la manita A ver María Hola yo quería preguntar soy María de Basoroto quería preguntar si en Europa pasa dado el caso de la presentación de un proyecto que fuese aprobado y que luego se quisiese ampliar a otros países y presentarlo como una segunda vez como una ampliación El ranciamiento de las propuestas que han tenido digamos un previo es posible nosotros recomendamos siempre en los casos de cooperación y que es aplicable a los casos de traducción que incorporéis el caso de cooperación que incorporan a nuevos socios en el caso de traducción entiendo que incorporen a nuevos autores y siempre además nos lo van a pedir en el formulario por lo menos en los anteriores este le conozco menos explicándolo claramente que habéis tenido un proyecto que ha sido aprobado que habéis tenido un proyecto que ha funcionado bien pero es decir darle un horizonte nuevo y ese horizonte nuevo lo vais a manifestar a través de nuevos títulos de nuevos traductores y es decir que la réplica del mismo proyecto no porque ya tiene digamos una financiación ad hoc para ese proyecto pero en una segunda parte que ha tenido digamos una génesis o un origen o un embrión o un anterior claro que sí además lo piden vamos que a la hora de rellenar el formulario te van a decir si has tenido una ayuda comunitaria con ayuda del programa y tienes que poner el número de acuerdo el número del gran tagline y ahí podéis explicar cómo los que han sido rechazados también lo decimos siempre ha sido muchos proyectos que se han relanzado lo que decía Bárbara os mandan este informe de evaluación donde os hacen una serie de comentarios y bueno pues decís que efectivamente ha sido rechazado y que asumís todos los comentarios del evaluador y que le dais lógicamente una dimensión novedosa pero claro que puede Sí, solo añadir un poco porque aunque sean los mismos títulos originales pero si tú los vas a traducir a nuevas lenguas justificas que estás contribuyendo a ampliar esa diversidad literaria y ese nuevo acceso a nuevos públicos Ok, gracias Gracias Hola Sí La propia Bárbara Sí Yo quería hacer una pregunta a Diego creo que ha hablado que ha ido a la FEA de Chile y en este caso en el presupuesto ¿qué porcentaje lo imputa? ¿el 100%? Pues no recuerdo la verdad que hace dos años tendría que mirar pero si quieres te puedo responder lo miro en el presupuesto que presenté y te digo cuánto imputamos o sea que al final hicimos eso de las ferias que presentamos que íbamos a ir en América Latina cambiamos una por otra y una por la de Chile pero no recuerdo cuánto era la verdad pero te lo puedo mirar después Ahí lo que sí podemos decir por otras preguntas que nos han hecho y que nosotros hemos transmitido a Bruselas es que cuando tú vas a una feria normalmente llevas todo tu catálogo o un catálogo más amplio es decir no vas solo con los libros que te han cofinanciado aquí con lo cual tienes que hacer una prorata Claro Claro No puedes imputar a la parte que corresponde a los libros que han sido seleccionados porque ayer os lo van a ver en todas estas cosas y no solamente en el caso de la editorial tenemos casos muy relevantes para evitar precisamente lo de la doble financiación hay proyectos que han tenido una financiación por una digamos por una línea y que presentan a otra línea del programa entonces ellos ven que hay una especie como de overlapping entonces no lo rechatan pero quitan la parte que ya está financiada en el caso por llevarlo al caso de la traducción si hay efectivamente unos gastos que están cubiertos por tus rápidas fuentes y eso los van a tener lógicamente son independientes y ellos van a financiar aquella parte que corresponde a la promoción de los libros financiados en el marco del programa Europa Creativa y del proyecto seleccionado no de los demás tiene su lógica como novedad no sé si está todavía disponible ayer nos mandaron a la comisión el flyer el folleto dedicado a traducción entonces ¿está ya online? no, lo vamos a publicar pero está online en estos días en la comisión si ellos lo han colgado ya pues no recuerdo hay que mirar porque parece que la hora de salir tuvimos una especie de webinar también nosotros por cierto no funciona también como este lo tenemos que decir claramente y allí anunciaron eso que ya habían sacado el flyer además vimos que hay un bueno un caso práctico que es español y bueno pues que de momento que no tengamos lo colgamos de la web y lo hacemos vamos que lo promovemos desde nuestra desde nuestra desde nuestra desde nuestra página pasamos entonces ya por fin al taller de acuerdo volvemos a cerraros a los asistentes la os ponemos en silencio para que no haya para que no haya injerencia nosotros también nos ponemos en silencio y ya te damos la palabra a a a Laura que Laura bueno pues es especialista en temas de de marketing y promoción y se ha estudiado muy bien el programa y ha hecho una presentación ad hoc para vosotros es decir para para el target que estáis pensando presentar algo al programa Europa creativa como he dicho al principio es verdad que el escenario no es el ideal que lo que estaba previsto era que fuera físicamente con las posibilidades que eso ofrece pero bueno estamos en donde estamos y hacemos de la necesidad de virtud así que Laura y gracias a Diego y a Bárbara y gracias a Diego y a Bárbara por supuesto gracias y bueno si quieren seguir que se queden con nosotros buenos días hola buenos días te escuchamos si te escuchamos si bueno fenomenal bueno pues ante todo muchísimas gracias a a Europa Creativa por por querer contar conmigo la situación efectivamente es un poquito más bizarra pero no por ello vamos a a dejar de intentar daros todo lo posible yo deciros que gano mucho más en persona y que es muy difícil plantear un taller que tenía pues pues una parte mucho más teórica pequeñita y yo os iba a poner a trabajar bastante más duro en un taller un poco más práctico pero bueno lo vamos a conseguir y yo creo que bueno la idea es que es que podáis salir por lo menos con lo que espero sean unas unas claves y unas cuantas herramientas etcétera y al no tener el taller porque puede ser un poco difícil hacerlo con 24 personas el práctico pues creo que podemos dejar un poco más de espacio para que yo dentro de mis posibilidades os pueda contestar a todas las dudas tenía una presentación preparada que os voy a mostrar y yo voy a seguir como si estuviéramos aquí todos viéndonos la cara y voy a seguir con lo que tenía planteado hasta que llegue al taller práctico que haremos pues bueno de otra manera no sé si veis todos mi pantalla espero que sí bueno una breve introducción sobre quién soy yo me llamo Laura Ceballos y llevo más de 20 años trabajando en el ámbito de la comunicación el marketing los contenidos y por consecuencia la innovación porque no queda más remedio y he trabajado mucho el terreno estratégico y operacional en distintos campos y sectores de entretenimiento de bienes de consumo nacionales e internacionales y en entidades sin ánimo de lucro he trabajado y he tenido la fortuna de trabajar en Gran Bretaña Latinoamérica y en España en empresas pues relacionadas con la música básicamente con la magia del tiempo libre de las personas entre las que se encuentra la lectura una de las cosas que quería probar y lo voy a intentar y tengo aquí al técnico para que si no sale bien me avise entonces lo paro es poneros un vídeo que en realidad era lo que se llama en inglés un icebreaker porque cuando uno empieza una charla pues y tiene a la gente delante a veces está bien hacer este pequeño corte y y os lo voy a intentar poner y y espero que me avise si no funciona vale bueno está tardando un poquito en cargarse porque la técnica siempre va a estar echándonos una mano y ponernos un poco más difícil hola buenas hola quería unos gurenques para jambas ¿lo va a montar en serio o en trenza? en trenza pero dame los ingurruños americanos ¿le mete que así tiene prestaciones de sirve? sí 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 y me vas a dar también unos perigonzos de barullo pero sin chiringada no me queda le puedo ofrecer cúrres cóncavos que ya vienen con doble pivote de seguridad y con patuco ¿al con patuco? ¿cuánto es? pues son de 8.50 ya en casa le cobran vale gracias venga nada bueno compra hola ¿tienen acallatas? de plaza o de palomilla ¿eh? para un cuadro para colgarlo de palomilla con rosca flecha o con tabeletra de toda la vida de la cesura así que le da forma igual a las cosas de esas que harían una callata vamos bueno bueno si aquí tiene ¿tiene el triscador para chutar las que si tengo que triscador triscador L22 que ya viene preparado con avillanaje céntrico ah ah esto ah bueno vale esto va a poner venga va ¿me lo digo cuánto es esto entonces? pues es un euro las alcallatas y 14.50 el triscador ¿eh? ¿y esto? esto es un robo no puedo hacer yo sin triscador que vamos que si bueno tiene usted llave robson llave no ah ya ya le estoy pillando pues que a ver ¿qué es una llave robson? ¿pa qué sirve? pues la llave robson es como el triscador pero sirve que ya viene con un diferencial para apriñar lo que es la rosca flecha mira la llave robson toma el triscador vale mira que ya se pone el normal me lo llevo que ya está oye le voy a decir ¿tiene usted base americana o se llama no lo sé no sé si tengo si la tía o americano lo que tengo no lo sé no lo entiendo lo que le está diciendo usted es que no me dice lo que quiere yo no puedo ayudar no sé pero yo quiero unas sacanasas no tiene nada más una sacañata toma la de verano sacañata todo y vale ¿y con qué va a pagar? ¿es entonces? ¿con el cevichero como toda la vida? ¿sabes lo que pasa con el triscador tomo un montón de cosas la llave robson es muy útil ¿te lo estás poniendo? ¿te lo ves? si es que es muy útil mire ya me ha roto las helicidades de vídeo si es que es útil la llave robson mucho mira mira capilla no te diría en la cabeza que se deja la llave robson bueno pues espero que me que me escuchéis ahora otra vez bien me escucháis bien sí, perfecto vale perfecto pues la idea de esto es comunicar puede ser sencillo o puede ser bastante complicado y muchas veces nos encontramos que en ciertos ámbitos controlamos perfectamente bien un lenguaje sabemos de lo que estamos hablando entendemos muy bien cuál es nuestro punto de partida pero la magia se sucede cuando somos capaces de comunicar eso al resto de la gente al público al cliente final al cliente final a que elijan entre todos los libros que hay que son muchos el nuestro y cómo vamos a llegar a esas audiencias diferentes con mensajes y con promociones que tengan que ver con ellos y que ellos entiendan entonces aquí aquí os he puesto esto un poco como para romper el hielo pero entendéis muy bien una persona sabe perfectamente lo que está hablando la otra que ni idea se les espera entonces bueno esto era un poquito como para romper el hielo en persona que espero haberlo hecho vía online los objetivos que me pasaron y que pedí que me explicaran bien para poder ponerme en vuestra piel porque verdaderamente me parece que es una propuesta increíble estas ayudas pero claro detrás de ello también va mucho trabajo era entender un poco en qué situación os ibais a encontrar vosotros ya veo ya me mandaron todo qué tenéis que entregar cómo tenéis que hacerlo etcétera entonces bueno es centrar mucho o intentar centrar mucho este pequeño taller en los objetivos principales que ya hemos revisado en las primeras presentaciones que es la diversidad cultural y lingüística la circulación transaccional mejorar el acceso en la Unión Europea fuera de ella y llegar a nuevos públicos y el objetivo de este taller en concreto es que yo intente daros herramientas para poder preparar la mejor propuesta de comunicación y promoción para vuestros proyectos y que obtengáis las ayudas bajo los siguientes parámetros que es que es un poco lo que lo que me habían pedido que es explicar cómo las actividades promocionales estarán diseñadas de acuerdo con las especificidades de cada libro y cómo contribuirán a conseguir nuevos públicos para literatura traducida europea y cómo esta estrategia contribuirá a la visibilidad de los traductores y a los premios como no tengo nada de presión y ahora hay 25 puntos para promoción pues vamos a entrar un poquito en materia y aquí bueno también lo que lo que habéis visto anteriormente que han explicado fantásticamente bien es un poco pues eso definir los objetivos de venta los targets grupos los usos de nuevas tecnologías y la elección de herramientas yo siempre intento a la hora de hacer una propuesta cuando me tengo que plantear unos objetivos y es algo muy sencillo pero verdaderamente ayuda mucho a ser muy muy preciso en lo que uno está presentando sobre todo si tiene que hacer un proyecto de entre tres y diez libros es que los objetivos los enmarquéis dentro de lo que llamamos una fórmula smart esto es bastante marketiniano que es que ser muy específico que tengáis algo donde podáis medir que luego podáis ser capaces de tener una idea como contaba Diego pues infantil y juvenil pues nos ha ido fenomenal el proyecto en otros hemos tenido nuestra victoria pero que seáis capaces luego de medir lo que hacéis porque si no hoy en día es un poco como matar pájaros a cañonazos que sea alcanzable está muy bien soñar pero bueno siempre con los pies un poco en la tierra que sea relevante y esto tiene muchísimo que ver con yo creo un poco la parte lo que es el core de este proyecto relevante coherente que tenga un hilo conductor que sepáis que puede ser algo que a la hora de estudiar vuestra candidatura pueda tener mucho más mucho más alcance y luego el tiempo que aquí esta es una situación a la que no he hecho frente yo tanto porque no me tiene que representar a este tipo de ayudas pero si es verdad que uno tiene que trabajar a veces con uno o dos años por delante entonces tiene que ser muy preciso y a la vez muy flexible que son dos cosas que en comunicación y promoción recomiendo que cualquier persona tenga siempre muy claras aquí hay una distinción muy importante que bueno como no sabía muy bien tampoco el tipo de asistentes así quería ser un poco en el medio para poder tener las bases importantes y hay una cosa que es muy definitoria la parte de marketing que es una herramienta por lo que pagas que puede ser desde el trade marketing en las librerías punto de venta etcétera hasta todo lo que es campañas online inversiones en cualquier tipo de red social y ese tipo de gastos y luego la promoción de relaciones públicas que son herramientas por las que no pagas pero si esperas obtener difusión ¿vale? importante no las pagas pero si debes invertir en ellas voy a poner ejemplos cuando tenemos que hacer un envío de libros para reseñas para periodistas para eso es una inversión que se realiza desde el departamento de promoción y relaciones públicas o los jefes de prensa con lo cual no se tiene que pagar pero si tiene una inversión ¿vale? yo creo que ambos y la combinación de ambos son imprescindibles para promocionar un libro a clientes potenciales y en cualquier caso cualquier tipo de producto es muy raro poder ir solo con una cosa y no ir con la otra hay casos pero no suele ser lo más habitual aquí en la estrategia la parte más importante de cualquier plan de comunicación y promoción es la estrategia es un poco recuperando palabras que han explicado al comienzo cuando estaban hablando un poco de los requisitos y las claves está el qué y está el cómo aquí a mí me queda claro y me ayudaron con toda la información es que para estas ayudas presentáis entre 3 y 10 libros que deberían tener una estrategia detrás un hilo conductor que apoye esta decisión el porqué de estos autores y títulos en particular a qué público se dirigen dónde están cómo movilizarlos en qué territorios moverlos y cuáles son las conversaciones que se quieran crear todo esto estoy hablando desde un punto de vista de marketing y promoción comunicación pensar en estos términos nos puede ayudar mucho a qué herramientas necesitamos para articular el proyecto y que el plan de comunicación y promoción sea más más eficiente y más innovador lo que he hecho es poneros un poquito como bueno los puntos que hasta ahora nosotros yo con mi equipo hemos estado manejando a la hora de plantear una estrategia para el posicionamiento ni cabe mencionar de nuevo que como decían también al principio de la charla y han mencionado también tanto Diego como Bárbara la coherencia tiene que ir alineada y la estrategia tiene que ir alineada con la coherencia de la propia editorial o sea será una selección de títulos que tengan y que resuenen un poco con el alma y el espíritu de lo que vosotros representáis yo he dividido un poco para el posicionamiento y alinear la estrategia en un plan de acción que irá un poquito más adelante alrededor de varias cosas que hoy en día desde el marketing y la comunicación y la promoción utilizamos muchísimo una es el autor y el título con un hilo conductor y unas temáticas o sea hacia dónde vamos otra cosa que llamamos muchísimo y usamos muchísimo es el territorio y la conversación por supuesto el público las audiencias el target luego tenemos los básicos de comunicación que me imagino que muchos estaréis familiarizados pero no vamos a dejar de tocarlos por si acaso y luego todas las partes de innovación aquí veréis que en la propia presentación vienen algunas cosas pero yo trataré de extenderme un poco con algunos ejemplos y cosas que ya hemos vivido nosotros en propia piel con el autor y el título y en este caso también por supuesto con el traductor definir un poco el posicionamiento del autor y los valores que representa aquí la idea que habéis visto en los dos ejemplos que os han puesto está muy claro son unos autores de un tipo de literatura de un territorio geográfico que representa la sencillez la austeridad pero con una calidad excepcional en el caso de Bárbara tenemos la parte de cómic gráfica enfocado hacia ese tipo de público y que valores y que posicionamiento tienen esos autores y que representan el hilo conductor de la propuesta de los libros yo he puesto un ejemplo que se me ocurrió un poco que era la juventud en Europa no sé qué libros puede haber me imagino que habrá infinitos que puedan tratar sobre valores creencias y vivencias que pueden ir vinculadas desde la parte del cómic hasta la parte de la música hasta la parte de cómo se van a formar o qué vidas pretenden tener hasta qué necesidades van a querer cubrir ellos que no tienen absolutamente nada que ver con las que tenemos otras generaciones y un poco utilizar ese bloque que elegís como el lugar donde vais a estar empezando a crear esa estrategia que también tiene que ver beber y respirar de la estrategia de vuestra propia editorial con la elección de títulos pues estar un ejemplo la ayuda a crear conciencia sobre las necesidades y los años de la generación los puntos en común independientemente del país y la cultura y el impacto social económico y vital que podían tener en Europa este era un poco viendo lo que me habían mandado que teníais un poco que ir completando vosotros pues era una de las ideas que a mí me había surgido a la hora de tener pues eso un autor y un título es proceso para este tipo de proyecto en territorio y conversación cuando nos movemos sobre todo en la parte de redes sociales y el universo online nosotros a lo largo de estos dos últimos años y pico hemos estado explorando muchísimo buscar territorios y conversaciones creemos que es súper importante incluso antes de elegir vuestros proyectos o vuestros autores saber un poco en qué territorio y conversación se encuentran dentro del mundo online luego tenéis al final de la presentación una cantidad de herramientas que os pueden ayudar pero desde rastrear las propias webs con Google que también te pueden dar un montón de información en la sección de noticias en la sección de YouTube en todos sus ámbitos tenéis también toda la parte de las redes sociales empezar a trabajar con algunos hashtags que queráis empezar a adoptar dentro de este territorio de conversación buscar artículos vídeos noticias relacionadas si tenéis una pequeña base de datos una encuesta de lectores que también os puede ir dando una idea de ese territorio podemos poner un ejemplo ahora mismo muy sencillo de interpretar que es el feminismo adentro del feminismo tenemos varios territorios y varias conversaciones donde vamos a querer estar en cual nos queremos colocar de cual vamos a estar nutriéndonos eso sería por ejemplo una manera de explicaros el territorio y conversación en el mundo online otra cosa que hacemos muy al comienzo también es una encuesta con el autor y en este caso con los traductores que trabajéis también porque muchas veces lo que nos hemos encontrado es que trabajamos el libro estamos con el libro nos enfocamos en el libro en este libro y resulta que tenemos un autor que nos puede ayudar mucho en toda esa búsqueda de territorio de conversación y normalmente les hacemos una encuesta para saber si tienen una web si tienen un blog que muchas veces lo descubrimos a posteriori aunque no tenga nada que ver puede ser un autor algún tipo de novela y luego tenga un blog de ciencia ficción ahí hay maneras en las que luego podremos conectar qué redes sociales tiene cuántos seguidores tiene esas redes sociales a quién sigue él y sobre todo a quién les sigue qué personas le siguen a él para poder también terminar de crear ese territorio de conversación si escribe artículos o colabora con otros medios qué vínculos o causas de organizaciones también tiene nos podemos encontrar autores que de repente son muy activos con algún tipo de ONG etcétera todo eso nos va a ir ayudando a ir construyendo un poco como este territorio de conversación y luego que otros autores en su territorio o agentes músicos actores periodistas nos pueden ayudar mucho aquí tenéis un par de links que os he puesto Mention es una herramienta muy buena que también te ayuda a ver cómo está posicionada ya sea la temática tu territorio el nombre de tu propia editoría el nombre de tu autor etcétera que te va a ayudar mucho a ver dónde puedes estar cómo te ven cómo estás ahí fuera una cosa es lo que nosotros sabemos y otra cosa es cuando cuando hacemos el trabajo espejo para ver verdaderamente hacia dónde reflejamos y qué es lo que se ve nosotros también tenéis otro 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 link con un media tool que creo que os puede ayudar bastante donde también tenéis un montón de información relevante a redes sociales a los tipos de canales que hay y a otras maneras de tener métricas y de poder estudiar un poco cómo estáis posicionados cómo puede estar posicionado ese autor cómo puede estar posicionado ese hilo conductor esa temática etcétera luego tenemos una parte importantísima que vendría a decir que es un poco como el santo grial y ahí Diego también lo ha comentado bastante bien que es que es el público las audiencias el target sé que he comentado a gusto que había un taller de audiencias yo recomendaría mucho que si está grabado hagáis todo el esfuerzo por poder por poder verlo porque porque a día de hoy para cualquier empresa pequeña o grande tu público objetivo tu target es algo que tienes que tener muy bien definido a la hora de plantearte qué pequeñas campañas o campañas vais a estar preparando a la hora de preparar todo el documento para estas ayudas yo soy muy partida de definir estrechamente para luego poder ir abriendo esto es lo que llamamos el marketing infano es como el embudo entonces hay muchas cosas pero está mejor como tenerlas todas claras y luego poder ir bajando y asegurarte de que estás yendo exactamente a tu público objetivo a partir de ahí una vez que lo tienes es bastante más sencillo poder subir hacia arriba pero no hacerlo al contrario definir estrechamente encontrar los detalles claves que los identifican en el caso del ejemplo que se estaba poniendo que no sé si es acertado o no pero fue el primero que a mí me vino a la cabeza teniendo adolescentes y jóvenes en casa un poco los valores lo que buscan ellos en la vida cómo se relacionan el hecho de que ahora no haya fronteras virtualmente en ningún sitio que estén hablando con miles de personas alrededor de todo el mundo pues un poco encontrar esos detalles que los identifican una de las cosas y me incluyo como personas que nos encargamos del marketing y la comunicación y luego las empresas tendemos muchísimo a pensar que sabemos qué es lo que están haciendo y cómo piensan y a tener claro un poco cómo es nuestro público objetivo y nosotros nos hemos dado cuenta que hoy en día con la facilidad que puedes llegar a tener con el mundo digital tomar el tiempo un poco para verdaderamente entender cómo piensan ellos si os estáis dirigiendo y tenéis por ejemplo cuatro libros de cuatro targets muy diferentes invertir tiempo en buscar y saber cómo miran el mundo de ellos cómo entienden en tu negocio a través de sus ojos profundizar mucho y prestar atención al contexto a las emociones a los pensamientos a sus deseos cada uno se materializa de maneras muy distintas no podemos estar planteando una promoción utilizando muchísimo las redes sociales si sabemos que o todas las redes sociales si sabemos que el target de un grupo que tenemos es mayor de cuarenta y pico y tenemos muchísimas más posibilidades de tenerlos captivos en Facebook que buscar cualquier otra red social apelar a lo que ellos buscan necesitan mucho más contacto y prefieren tener en persona las presentaciones o tienes una generación mucho más virtual preparada para hacer frente a otro tipo de innovación estar mucho en los foros en la calle ver cómo la gente se comporta son ejercicios pequeñitos que desde pasar un rato en una gran superficie hasta ir a la FNAC y ver cómo pide un chaval un libro son interesantes y luego hacer investigaciones una cosa que yo trato de hacer mucho con el equipo es añadir datos hoy en día tenemos la posibilidad de poder encontrar mucha data que está disponible entonces ahí cualquier cosa que vayáis a plantear en estrategia si la podéis acompañar de datos con fuentes fiables que podéis encontrar yo creo que es algo que deberíais considerar para poder acertar muchísimo más en públicos audiencias y targets os he añadido también al final de la presentación el último estudio de las redes sociales en España es alucinante la penetración la cantidad de usuarios las horas que pasan al día etcétera entonces ahí tenéis muchos datos que os pueden ayudar también a la hora de preparar esta propuesta donde añadís por ejemplo una cosa en particular y vais a poder darle mucho más peso cuando añadáis los datos de por qué habéis elegido en particular hacerlo de esta manera los básicos de comunicación y promoción los he puesto aquí un poco porque me imagino que todos estáis familiarizados pero no quería dejar pasar la oportunidad nosotros normalmente y volviendo un poco a Diego que ya ha vivido este viaje y esta aventura la parte importante para nosotros siempre es el calendario nosotros siempre nos hemos referido a los calendarios en forma de retrotiming o sea elegimos una fecha y luego vamos hacia atrás y tratamos de ir cumpliendo con todo lo que tendría que haber y siempre trabajamos con fases porque si no es un poco complicado tenemos la fase de prelanzamiento aquí lo que llamamos la prepo pues tener muy claro el presupuesto con el que contáis para preparar la campaña y aquí tener en cuenta si vais a tener esta ayuda y de esos 80.000 30.000 se van a traductores tantos mil se van a algún tipo de producción especial o que el libro sea un tapadura con un pensé con oro cuánto os va a quedar para hacer la promoción del marketing entonces con eso luego tener claro que vais a dividir una cosa es el marketing que es algo más fácil porque tenéis unos precios y son los que cuestan quiero hacer una campaña en facebook donde tengo una selección y digo quiero ámbito cuatro comunidades autónomas con público que va de los 25 a los 35 que ya sabéis que podéis llegar hasta el mínimo absolutamente todo marcado y ahí vais a poder saber que tenéis campañas con unos precios que van a ser los que son otra cosa es el paquete que vais a preparar para la promoción o las relaciones públicas que puede diferir un poco ahí siempre nosotros nos guardamos un poco como una bolsa de por si acasos que son pues toda la parte de viajes ferias etcétera que uno de repente pues se puede encontrar que no tiene esa previsión de gastos y es importante tenerla luego tener en el relanzamiento saber muy bien quiénes son nuestros partners naturales qué medios son los más afines porque ya tenemos la audiencia y el target bien definidos qué bloggers son con los que nos gustaría contar qué agentes o canales de venta importantísimo también si es un libro de cómic a quién me voy a ir si es un libro más de poesía qué otros canales voy a usar si puedo utilizar canales que me puedan ayudar a mejorar y a dar más difusión tenerlos en cuenta cómo nos puede ayudar el autor o sea esto tenerlo ya claro en el prelazamiento y en este caso también el traductor y qué story theory queremos que sepan y cómo lo vamos a contar o sea si es la propuesta de Diego es nórdica presenta autores de los países escandinavos la sencillez la austeridad literatura impecable para todas las edades un pequeño storytelling que te va a ayudar a poder estar trasladando ese mensaje y luego poder ir adaptándolo según tus necesidades ya sea para redes sociales para una nota de prensa para una web para una presentación para ayudar al periodista a encontrar otra idea si es un libro que puede acompañar con otras cosas como puede ser una infografía un pequeño vídeo todo este storytelling sería ideal que fuera acompañando siempre a toda la campaña luego tenemos lo que llamamos el lanzamiento que nuevamente viene acompañado de una mitad de prensa un branded content algún vídeo muchos vídeos un trailer presentación entrevistas newsletter web o sea todo lo que un poco tiene que ir apoyando a la salida de los libros y luego una cosa que es bastante difícil pero que también es muy necesaria y de la que surgen muchas sorpresas que es el mantenimiento tener en esa previsión de inversión también qué mantenimiento nos gustaría hacer promociones posteriores clubes de lectura acuerdos con canales con transferias etcétera en innovación podría haber metido como 20 diapositivas pero me parecía que de momento podemos ir perdonar perdonar aquí en estrategia hay una parte importantísima que creo que es importante que tengamos en cuenta que no no tiene que ver con el tamaño de la editorial la cantidad de libros etcétera ahora mismo y hoy en día hay una parte que son los metadatos sea para papel sea para ebook para papel porque sabemos que lo estamos vendiendo en una plataforma online sea para ebook sea para audiolibro los metadatos van a ser una cosa que yo recomendaría que os hicierais todos los talleres que podáis y os pongáis muchísimo las pilas porque porque son una parte de la ecuación importantísima al igual que las audiencias este taller que recupero que ha comentado Augusto que se había ofrecido la parte toda de digital y online las redes sociales cada una con sus inconvenientes y sus grandes aliados para depende de qué proyecto desde un youtube un instagram un facebook un twitter un snapchat un telegram un pinterest whatsapp se considera una red social lo vais a ver en el informe del 2020 una parte importantísima ahora mismo en innovación es lo que llamamos el branded content que es el contenido vinculado a tu proyecto que un poco más adelante os explico más en detalle los proyectos online inevitablemente tienen que ser parte también de lo que os vayáis a proponer amazon casa del libro la fnac el corte inglés la central al final todos tienen su parte física de la que nunca vamos a prescindir pero tiene su parte online que nos va a ayudar muchísimo a hacer viajar el libro a otras audiencias también y luego toda la parte de herramientas google analytics tiene infinitas herramientas que os pueden ayudar muchísimo a poder averiguar muchas cosas sobre vuestra propia web en este caso si la tenéis pero sobre todo de públicos dónde están cómo se comportan tenéis tantas que no o sea no me atreví he puesto google analytics porque no como como buen como buen monopolio se asegura de que tengáis todo a mano tiene unos tutoriales increíbles podéis encontrar toda la información poniendo google analytics y os va a enseñar google trends qué está pasando de qué se habla en qué comunidades autónomas en qué pasa podéis aprovechar muchísimo a la hora de ser más certeros y que la inversión que hagáis sea mucho más clara cloud que es otra herramienta que te ayuda también a saber dónde te encuentras en el mundo y en el universo online play bus que te ayuda a hacer concursos estos son cosas por ejemplo que te ayudan también a testear un poco por dónde está yendo tu audiencia test de portadas esto lo hemos hecho muchísimo nosotros les dejamos al público y vamos poniendo dos tipos de portada para ver cuál votaría más eso nos ayuda a la hora de elegir una portada y saber cuál va a ser la que la gente vea muchísimo más rápido cuando entra a una tienda que la portada también sirva para las tiendas online porque sabéis que el tamaño thumbnail no ayuda mucho Canva que es una maravilla herramienta para crear gráficas de redes sociales para hacerte mini posters para darle a todo volviendo un poco a la parte de arriba es storytelling lo que se elija tiene que tener una coherencia tiene que tener un hilo en todo lo que sea en las pequeñas gráficas que se hacen en la imagen que se va a usar para el vídeo para la newsletter para notar de prensa etc. Brandmots que es una herramienta de pago pero en todas estas podéis ser un poquito bueno así sacar el colmillo y en muchas tenéis test de 15 días gratuitos entonces yo recomiendo que en algunos casos pues podáis también investigar y ver si os compensa luego porque a veces incluso sale a cuenta si no es para muchísimas cosas no Brandwatch puedes meter 7.000 o sea desde 10.000 hasta 15.000 registros pero a lo mejor si son muchos menos los precios compensan y te dan mucha información muy valiosa de dónde estás tú dónde está tu competidor qué está pasando en el mercado y también puede ser muy interesante ahora voy a entrar un poquito como no os veo las caras no sé si estáis ya como con los ojos en blanco diciendo pero bueno ahora lo que voy a hacer es de cada una de las cosas que hemos ido hablando un poquito lo pasamos un poco al plan de acción está el cómo es como la parte importante la estrategia cómo encaja en mi universo editorial cómo encaja con lo que yo traslado a mi público cómo encaja este proyecto que quiero presentar dentro de todo lo que yo hago y luego tenemos los qué que son el plan de acción que es el día a día la traya y lo que nos gusta también mucho a los de marketing y comunicación en la fase uno de pre lanzamiento y esto por supuesto luego usaréis lo que os apetezca me imagino que teniendo 60 páginas máximo pues tampoco os puede dar para mucho pero bueno si usáis Bullets yo creo que hasta podéis aprovechar muchas de estas cosas primero está generar un poco como toda esa saber si lo que tú tienes muy claro después de haber hecho todo tu trabajo de audiencias de tablet de público es conseguir que todos tus compañeros de viaje tus medios tus blogs tus agentes tus libreros estén todos de tu lado entonces bueno tienes la parte de las galeradas yo hay una parte de los blogs hoy en día es una parte importante que nosotros no hemos dejado de considerar nunca por supuesto contamos siempre con los libreros contamos con los medios de comunicación pero los blogs ahora mismo tienen una fuerza y sobre todo si queréis hacerlo transnacional o sea también hay blogs literarios y booktubers y de todo por toda Europa y Latinoamérica que son potentísimos o sea en Latinoamérica hay booktubers que tienen 5 millones de suscriptores entonces es una cosa que yo creo que no debéis dejar de lado nunca y suma muchísimo conseguir muchas reseñas previas al lanzamiento siempre ayuda mucho para poder tener ese bus moviéndose te ayuda muchísimo también para poder tener una batería de cosas a la hora de poder estar dando esas cápsulas y estar presente en las redes sociales los test de portadas que depende un poco por supuesto a que público vayáis pero suele gustar mucho que la gente sienta que le otorgase el poder de decidir y si además sois listos y lo hacéis bien al hacer este test de portadas podéis siempre solicitar correos electrónicos y ampliaréis vuestra base de datos para vuestras newsletes para que la gente pueda tener noticias en primicia etc una cosa que también funciona muy bien son las preguntas en canales elegidos ver un poco si podemos tener alguna pregunta en algún canal especial o entregar primer capítulo que eso lo pongo también en la fase del lanzamiento propio cuando acordamos con algún medio el primer capítulo del libro para que esté en exclusiva con ese medio etc embajadores del proyecto es una cosa que nosotros hemos tratado de hacer muchísimo es verdad que en mi último puesto estábamos en una editorial muy grande y era una cosa que no se hacía pero en una editorial muy grande lo que teníamos era una red de autores que entre ellos mismos les hemos convertido en embajadores de proyectos que a priori no tendrían nada que ver entonces yo sí haría mucho hincapié como os mencionaba al principio que os busquéis embajadores que sabéis que les puede interesar lo que estáis haciendo para tener una persona más fuera de lo que es el ámbito propio vuestro editorial de vuestras redes sociales y de vuestro autor que esté empujando esos proyectos puede ser desde un periodista y si el proyecto que elegís y el hilo conductor puede ser algo que le guste a Ana Pastor pues por qué no buscamos a Ana Pastor la llamamos la mandamos correos hasta que nos atiendan la contamos el proyecto y si le gusta pues por ejemplo podéis tener un embajador de proyecto o varios un calendario de redes sociales y acciones en todos los canales para el calentamiento aquí os recomiendo mucho que os bajéis hay miles de plantillas pero que os bajéis un calendario porque llega un momento en que acaba uno un poco loco acordándose de todo lo que tiene que ir subiendo también tenéis aquí en la presentación muchas herramientas que os van a ayudar como puede ser HotSuite etcétera a programar muchas de las cosas para que no tengáis que estar subiéndolo en el momento pero recordando siempre que las redes sociales lo que os van a dar es una cosa que es la inmediatez con lo cual aunque tengáis muchas cosas programadas si suceden otra cantidad de cosas muy importantes que pueden relacionarse con el proyecto no dejéis de pasar la oportunidad y aquí es donde viene lo que llamamos orgánico una cosa es el posicionamiento que llega porque lo pagas y esto es el posicionamiento porque sale un artículo que tiene que ver totalmente con la Europa para la juventud del tal y se ha hecho un artículo súper en profundidad que casa perfectamente con tu hilo conductor tienes que asegurarte de estar al día tener tus alertas puestas con jóvenes de Europa etcétera para estar haciendo también todo lo que puedas de retroalimentación con todo lo que sea orgánico luego tenéis una parte de vídeos desde lo que es el book trailer de toda la vida entrevistas muy pequeñas que pueden ser como las cinco preguntas al autor cosas pequeñitas que ayuden un pequeño corto eso depende de qué presupuesto tengáis cuántos queráis mojar cuánto os guste porque tiene que ser un territorio donde estéis cómodos y a qué tipo de público vayáis ¿vale? y luego pues si tenéis la web por supuesto web carrusel a tope con todo el proyecto con el libro etcétera envío de newsletter y luego por supuesto toda la parte que tenéis que hacer que nosotros desde donde estábamos lo denominábamos más ventas que es tener a la red comercial totalmente enganchada con estos libros que presentéis si sois vosotros mismos pues os quitáis el gorro de marketing y os ponéis el gorro de ventas y os ponéis súper a tope con esto que habéis elegido y vais a vuestra propia red comercial a salir ahí a venderlos que también es tremendamente importante aquí os mencionaba ¿no? el primer capítulo sin coste en algún medio estas cosas suelen funcionar bien cuando es un libro interesante o es un proyecto bonito y aquí hago un parón y os saco de la zona de confort cuando digo algún medio digo cualquier medio cuando pensamos en medios pensamos en periódico revista si elegimos un proyecto un poco minoritario un proyecto un poco más fuera de un territorio mucho más grande un medio puede ser que si elegís un cómic y va todo con un nuevo conductor de cómic pues os vayáis a Javier Gallego y le digáis que en carne cruda en el podcast os haga una entrevista y hable del libro y lea el primer capítulo no lo sé o sea tenéis que estar pensando mucho fuera de lo que es el ámbito habitual en este sentido otra parte muy importante son las marcas y organizaciones con las que podemos colaborar desde el comienzo el proyecto para amplificar la audiencia aquí nosotros nos hemos encontrado en situaciones muy curiosas donde por invertir tiempo y ir tocando muchas puertas pues hemos tenido muy gratas sorpresas desde contar con las embajadas los consulados si ese país que habéis elegido o esos países que habéis elegido tienen cualquier tipo de proyecto de incentivación cultural ir a buscarlos si los proyectos van a tener que ver con cambio climático sostenibilidad etcétera ir a buscar quién puede ayudaros no os quedéis en lo pequeño o sea si hay que ir a ACCIONA pero tiene una parte importantísima de mujeres a las que manda a la Antártica a hacer estudios pues y vuestros libros van a ir de algo relacionado buscad buscad siempre cómo podéis tener estos partners que os pueden ayudar muchísimo con el crecimiento de la audiencia en la difusión pueden ser también partners pequeños pero que si tenemos varios funcionan igual de bien volvemos otra vez a los keywords a los metadatos y a los hashtags keywords deberíais meter en las notas de prensa tener claras vuestras 5 o 6 que queréis que estén repetidas que salgan en metadatos ya sabéis que cuando se mete un libro en Amazon o viaja a través de Builder tiene que ir metido a la parte de metadatos aseguraros un poco que tenéis claro qué metadatos vais a querer utilizar y luego si tenéis claros los hashtags pues es algo que os puede acompañar durante toda la campaña y a la hora de medir vais a poder tener muy claro ese hashtag que creasteis cómo ha viajado y cuánto cuánto ha ayudado y cuánto se ha mantenido en el tiempo en la frase de prelanzamiento también en qué festivales certámenes y ferias queremos estar os he incluido al final también de la presentación una rueda que me hice yo un poco porque hay tantas cosas esta es de España solo pero bueno en Latinoamérica podéis encontrar en la Federación del Gremio de Editores en la web tenéis ahí también una sección donde aparecen todas las ferias en Latinoamérica y en Europa pero bueno os he metido un poco todas las de España como para que podáis tenerlo claro y sepáis un poquito que hay en el 2020 que se suele repetir en el 2021 y es mediante y si podemos seguir todos trabajando un poco más normal que aquí desde casa en la fase 2 del lanzamiento bueno la nota de prensa que normalmente si tenemos cosas que contar esto era un argumento que teníamos mucho en el departamento había el comunicado de prensa y la nota de prensa entonces había bastante pelea muchas veces mandábamos un comunicado de prensa antes para contar un poco de qué iba la historia ver un poco el feedback que podíamos tener y dependiendo de ello podíamos mandar una nota de prensa o no también hay que ser muy empáticos y saber que la persona que lleva cultura en una agencia o en un diario o en una revista lleva todo lleva arte lleva libros lleva cine entonces bueno ahí también mediros y saber un poco qué es interesante contar o no y si queréis mandar la nota de prensa luego hay los formatos básicos aquí os cuento un poco como las partes más importantes una rueda de prensa depende de lo que sea tiene sentido o no lo tiene voy a poder convocar a suficiente gente o no lo tiene si he conseguido a esos embajadores y me pueden ayudar a tener más relevancia y puedo conseguir que venga más gente me lo puedo plantear o sea aquí os pongo como los básicos pero luego tendréis que ser capaces de adaptar un poco a lo que vaya necesitando vuestro proyecto las reseñas off y online son importantísimas o sea aquí es presionar tener a todo el mundo participando y haciendo toda la parte importante de que tengan muchas reseñas los libros el plan de promoción bueno en prensa radio televisión online aquí ya sabéis si tenéis autores que son de fuera pues puede ser un poco más difícil tenerlos aquí para hacer o la rueda de prensa o un plan de promoción o podéis utilizar parte de las ayudas a lo mejor para atraer al autor y si es muy interesante poder hacer todo un plan de promoción si no os queda siempre la parte de las entrevistas vía correo electrónico o online como estamos haciendo nosotros ahora pero bueno es una cosa que si se puede y veis que puede tener interés yo no dejaría de incluirla la presentación del libro y aquí bueno volvemos un poco aquí hay dos mundos está una parte donde nosotros siempre apoyamos al librero al universo del libro y normalmente es una cosa que además no incurre en gasto cuando podemos hacer una presentación del libro en una librería pues bueno tenemos ahí además el punto de venta etcétera pero en ocasiones y dependiendo de los libros que sean yo también os invitaría a pensar un poco otras maneras de hacerlo muchas veces uno se piensa que algo no es posible luego se pone a investigar y resulta que el sitio te lo te lo prestan sin gasto como no se ha hecho nunca pues resulta que viene mucha más gente porque le apetece mucho ver la presentación de un libro en el planetario porque va sobre el espacio la ciencia o algo así desde un jardín botánico desde un o sea que penséis un poco más en esa parte teniendo siempre en cuenta la parte logística por supuesto la parte de que lo que queremos es vender el libro y la presentación se venden bastantes pero bueno que podéis hacer un buen mix a la hora de plantearos también un poco como querréis presentar el libro y en qué lugar y no dejéis de ser imaginativos yo creo que es una cosa que ayuda mucho a crear un poquito más de ganas y de que la gente vea que puede ser algo especial y luego por supuesto en el lanzamiento igual que en el relanzamiento toda la parte de redes sociales hay que compartir todo lo que sale muy importante no hablar solo de nuestro libro y de nuestro autor sino hablar de todo lo que sale del territorio que hemos buscado de esa conversación de las noticias relevantes etcétera medir lo que hacemos esto es una cosa súper importante que a veces no tenemos mucho tiempo no lo tenemos en las empresas grandes me imagino que cuando hay que quitarse el gorro y ponerse el gorro también es difícil pero si podéis por lo menos aseguraros un poco para saber qué vais a corregir qué dejáis de hacer lo que hemos dicho muy al principio en comunicación tienes que tener un plan muy claro para luego ser súper flexible entonces eso tenerlo claro estar en mesa redonda en coloquios buscar y activar si no hay las que nosotros queremos crearlas nosotros mismos clubes de lectura con canales de venta que ayudan mucho también a la hora de la logística la organización con bibliotecas con universidades y utilizar temáticas de empuje para los días de el día del planeta el día del y volviendo al vídeo del comienzo nosotros tenemos muy claro todo estamos metidos en el día a día pero el señor que va a comprar una alcayata que es una alcayata entonces si hay una persona que de repente el día del padre el día del X pues le ayuda a saber que ese es el día en el que va a entrar una librería pues que lo tengáis en cuenta y aprovechéis para utilizarlo porque nunca viene mal el mantenimiento siempre que sea posible cuando se ha hecho una buena trayectoria de pre y lanzamiento es hacer creer crecer el proyecto incorporando storytelling inicial a todos los eventos relevantes que han podido ir pasando a lo mejor hemos elegido un nivel conductor estupendo resulta que nos va a llevar mucho más lejos de lo que teníamos planteado entonces estar siempre ahí acercándonos a esa parte mantener una presencia en medios añadir nuevos medios que no teníamos pensados esto pasa a veces las revistas femeninas los suplementos o sea tener claro un poco donde podemos ir avanzando y pensar en nuevos ángulos y luego compilar todas las reseñas y verbs que nos sirven un poco para el nuevo público ya sabemos que hay detractores y a favor de la faja o lo que llamo la faja virtual hay mucha gente que si ve muchas reseñas pues si decide comprarse el libro entonces no desaprovechéis compilar todo eso para tenerlo en un solo lugar y ayudar mucho al público a decidir por vuestro libro en la fase de mantenimiento pues consolidar la presencia del autor en ferias en festivales en certámenes en mesas redondas llevar el libro a nuevos públicos buscando otros vínculos que al principio no podíamos tener claros y escuchar las conversaciones a las que nos podemos unir para mantener el libro activo lo que os digo traer las alertas que hilo conductor queréis y estaréis siempre presentes aprovecho un poco para haceros la distinción entre branded content porque ya es la una y quiero mantenerme en tiempos el branded content en marketing esto hacemos una distinción entre el marketing de contenido y el branded content el branded content es un tipo de contenido basado en la relación que la marca en este caso tu libro tu hilo conductor y tu autor establece con el público por medio de valores y emociones y trasciende un poco del producto siempre queremos que al final acabe en el producto en este caso en el libro pero es verdad que si podemos hacer una mezcla es muy recomendable y vosotros como editores y como protectores y trasladadores de contenido tan mágico y maravilloso como son los libros tenéis mucho donde tirar aunque si necesitas un poco de tiempo para pensárselo pero bueno aquí os he puesto un link con casos prácticos algunos son muy notorios como puede ser Aprendamos Juntos que es de un banco de duda jamás habla de producto jamás habla de nada más habla de gente que te está contando cosas muy importantes y que quiere impactar de manera emocional y en los valores ahí tenéis ahí tenéis unos cuantos ejemplos y luego el marketing de contenidos que tiene como fin una conversión bajo una metodología que llamamos el marketing inbound o sea es pongo en práctica algo porque quiero algo si hago un concurso para que me dejas la portada quiero que me des tu correo electrónico si hay esta guía te la descargas pero me das tu correo electrónico si hago una infografía sobre el viaje de los autores nórdicos o sobre el cómic en este rubro pues te voy a pedir el correo electrónico o sea al final un poco sirve para ir creando ese viaje que la gente acabe comprando aquí también os dejo un link con unos cuantos ejemplos y luego aquí había llegado a mi caso práctico me da mucha pena donde vamos a trabajar un poquito alguna idea que tuvierais aprovecho yo creo se me ve a mi verdad aprovecho una cosa que había comprado para usar en el taller pero que no no he podido que se llama manual thinking esto lo podéis comprar online y está muy bien porque cuando uno tiene muchas ideas en la cabeza y luego lo tiene que pasar a un web que es un rollo te ayuda muchísimo a crear ese territorio de esa conversación y de esas acciones de manera muy visual que luego te ayuda mucho a trasladarlo entonces bueno esto nos hemos quedado sin hacerlo me da mucha pena pero bueno y la idea era bueno pues tener ese caso práctico lo que podemos hacer ahora si queréis en lugar de eso yo ahora termino y intentaré responder a todas las preguntas que me podréis haciendo y os he dejado un anexo con cosas útiles bueno tenéis pues eso usuario de redes sociales en el 2020 súper interesante que es branded content con ejemplos 50 maneras de promocionar un libro y luego unos asuntos que os harán llegar desde Europa Creativa un pdf estupendo con 119 ideas de marketing para libros está en inglés así podéis practicar your english for your word document y luego un estudio sobre usuarios de facebook twitter instagram en españa y este esta ruedita de festivales etcétera que la tendréis en pdf para que os la podáis imprimir pero tenéis por meses veis un poco donde podréis ir colocando el autor el libro dependiendo de en qué territorio se mueva y yo bueno pues daros muchísimas gracias a todos por aguantarme online durante casi una hora y os dejo aquí mi linkedin y estaré encantada de poder ayudaros y espero que eso haya sido útil esta breve presentación muchas gracias a todos pues muchas gracias Laura espero que oigas aunque sea de manera virtual los aplausos que los hay seguro por lo menos en esta oficina los tienes garantizados la verdad es que era justamente esta la parte que nos parecía eso más novedosa porque efectivamente creemos que que este interés como hemos dicho al principio ya no solamente para los que van a presentar su su proyecto Europa Creativa sino que va un poco un poco más allá que si los que están escuchando que entendemos que son mayoritariamente personas vinculadas al mundo de la edición y y al mundo de las editoriales pues yo creo que que tu presentación es de una enorme utilidad para también para su sus estrategias cotidianas pasamos entonces como está previsto a la parte de las preguntas os animamos a ver si ya os os abrimos os abrimos el micro y funciona aplica la misma la misma estrategia vamos la misma posibilidades que había antes por escrito y por y por y por el micro a ver si tenemos alguien que se anima es verdad que seguramente se lo has hecho en directo al hilo de tu presentación hubieran surgido dudas y ahora es más complicado al final pero también a veces necesitamos un par de segundos sí para sincronizar porque les he disparado las cosas así es a ver por ahora aquí nos aprovecho para hacer yo una pregunta Laura ¿cómo se llama esto que han mencionado último para para poder trabajar las ideas y lo que nos ha enseñado esto yo los gasto como churros esto se le ocurrió a un señor que creo que es islandés o noruego sueco y se llama manual thinking entonces lo compras online ¿vale? y te viene un pedazo de póster gigante te vienen un montón de pegatinas entonces cuando tienes que conceptualizar y tienes que empezar en un proyecto ayuda muchísimo ¿sabes? cuando es como mi hilo conductor esto mis tres bien este título ¿qué audiencia tiene? ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a hacer? este título y claro si lo ves así luego a mí por lo menos a la hora de trasladarlo a un web me cuesta muchísimo menos entonces este os lo este os lo recomiendo mucho es una muy buena inversión gracias de nada nos anima esto estábamos en un periodo de como de cierta facilidad tenemos bueno recordamos que la presentación la nuestra quiero decir la hemos subido ¿vale? la podéis descargar y que de todas formas tanto esta presentación como el vídeo completo de toda la de todo el webinar estarán disponibles tanto en nuestra playlist como como en la en la página del evento en nuestra web para que podáis acceder a ella fácilmente y a ver si alguno de los asistentes que tenemos por aquí que estamos viendo tiene alguna pregunta para para Laura y si no es el caso pues y si no es el caso pues nada está todo clarísimo y que ha sido para que también a ver una presentación muy larga sin sin espacio para poder resolver en el momento entonces necesitan un poco como leársela y decir a ver voy a colocar entonces yo estaría encantada de que me consulten me consulten posteriormente de acuerdo facilitamos si quieres tu correo electrónico efectivamente bueno entonces nada muchas gracias a los casos prácticos que son los que ponen blanco sobre y negro todo este proceso de cumplimentación gracias enormes a ti Laura por habernos abierto estos nuevos horizontes que nos van a ser útiles para el funcionamiento de nuestra oficina en lo que a nosotros concierne te aseguro que los vamos a utilizar gracias a nuestros colegas de Andalucía que eran nuestros coorganizadores pero que desgraciadamente bueno pues ya hemos dicho que no ha podido ser pero bueno que ellos han estado muy al pie del cañón y que bueno pues seguramente habrá ocasiones más que suficientes para hacer algo con ellos y bueno pues como siempre a David que ha estado sobrevolando toda esta sesión informativa y que ha hecho que saliese muy bien así que Bárbara a Diego a nuestros compañeros de Andalucía y muchas a ti Laura y os emplazamos para la próxima y insistimos en esto va a haber una una encuesta que os vamos a mandar ya sabéis que estamos muy pesaditos con el tema de recibir vuestras opiniones para ver cómo podemos orientar nuestras próximas presentaciones y que luego todo estará colgado en nuestra página web bajo el enlace de esta sesión informática así que nada hasta la próxima y muchas gracias hasta aquí chao muchísimas gracias adiós adiós y Gracias.